Voy a pasar por aquí, a ver, sí, ya se está viendo la imagen, ¿cierto? Ok, un segundo, ¿dónde está esto? Listo, bien chicos, buenas tardes, bueno, ¿cómo están? Espero que bien, en casita, ¿no? Bueno, todavía hay que seguirnos cuidando, ya saben pues que tu grupo todavía no se ha vacunado, ¿no? Tu grupo de edad, así que hay que seguir esperando, ¿sí? Bueno, el mío tampoco, me faltan un par de meses todavía mínimo, así que seguimos esperando en casa. Ok, vamos a continuar acá con nuestras clases. Veníamos viendo, repasando ya lo que es geografía del Perú, ¿cierto? Y habíamos pues visto ya lo que es geografía política, división, vimos también lo que es relieve, geomorfología, la clase pasada, lo que es costa, sierra, selva. Y ahora vamos a continuar por lo que es hidrografía, ¿cierto? Todos estos temas, chicos, son necesarios para, por ejemplo, luego comprender lo que es ocho regiones, once corregiones, y pues es necesario, ¿no? Ya una vez que tenemos los datos sobre el Perú, ya podemos ver, revisar este análisis, que en realidad tú vas a ver cuando toquemos estos temas, ocho regiones, once corregiones, que no es pues que sean temas aparte, o de repente otra cosa, profesora, que no he estudiado, no. Es en realidad volver a ver, a repasar, lo que es relieve peruano, hidrografía, climas, solo que con una visión pues distinta, ¿no? Enfocando en una división, ya no de costa, sierra, selva, o ya no por vertientes, pero es el mismo Perú del que vamos a hablar, ¿sí? Listo. Entonces vamos a comenzar por aquí. A ver, hoy te dije hidrografía peruana, pero cuando hablamos de hidrografía peruana, no podemos dejar de lado pues nuestro mar, ¿cierto? Sí, vamos a ver ríos, pero también tenemos que recordar lo que es mar peruano. Y pues entender acá, chicos, lo principal acá es, ya sabes, recordar corrientes marinas, las principales, porque hay varias, no solamente hay dos, y también algunas características de nuestro mar, ¿sí? Ya sabes que cualquier cosita puedes irme escribiendo, por ahí tienes alguna duda, profesora, yo aprovechando pues que estamos viendo acá los temas, puedes ir escribiéndome, ¿sí? Yo acá igual estoy siempre viendo sus comentarios, ya vi por acá también sus saludos, buenas tardes, chicos. Comenzamos. Lo primero, mira, cuando hablamos de mar peruano, ubicación, parte del Océano Pacífico, claro, es una porción del Océano Pacífico, chicos, pero ¿qué parte del Océano Pacífico? Bueno, hay que tenerlo en cuenta, mira, esta de aquí va a ser la línea ecuatorial, ah, ok, profesora, entonces estamos en el Pacífico Sur, listo, ¿y qué lado del Océano Pacífico? ¿Izquierdo o derecho? Ojo, ah, hablando del Océano Pacífico, no estoy hablando respecto al Perú, no, hablando del Océano Pacífico, chicos, claro, si vemos el lado izquierdo, pues ahí está Oceanía, ¿no? Australasia, Melanesia, Polinesia, no, profesora, nuestro mar está en el lado sur, derecho del Océano Pacífico, por eso hablamos del Océano Pacífico sur oriental, sur este, como que abajo y a la derecha, ¿está bien? Sur oriental. Ahora, ¿qué ha pasado con esta parte del Océano Pacífico? Te lo voy a decir en palabras sencillas, el Perú se agarró una parte del Océano Pacífico, ¿sí? Eso hicimos, solo que, claro, no vamos a decir, pues, que nos adueñamos de una parte del Océano, decimos que el Perú se adjudicó, ¿no? Esta porción del Océano, que está, pues, adyacente a nuestro territorio, que está junto a nuestro territorio, y el Perú, hay, pues, que tener un sustento jurídico, ¿cierto? Y eso, chicos, es la tesis de las 200 millas de mar territorial, esta tesis, pues, es sustentada, ¿no? En el gobierno de José Luis Justamante y Rivero, para ser un poco más exactos, primero de agosto de 1947, o sea, profesora, 1947, esto es mucho, después de nuestra independencia, pues, estamos hablando ya, vamos, mitad del siglo XX, ¿cierto? 1947, y es ahí donde recién, chicos, pues, protegiendo nuestros recursos marinos, es que el Perú se adjudica, ¿no? Y dice, señores, de aquí en adelante, estas 200 millas desde el litoral, ya son parte del territorio peruano. Chicos, cuando hablamos de territorio, tú ya sabes que sobre el territorio existe la soberanía, es decir, eres amo y señor de esa parte, ¿cierto? Y es por eso que, hoy en día, si alguna embarcación, no sé, de repente, así sea, chicos, un crucero, ¿no? No necesariamente de pesca, las pesqueras aún más, tienen que tener un permiso, una autorización para navegar sobre nuestro mar. Claro, ahí es donde hablamos de mar territorial, ¿sí? Es tanto los recursos como el acceso que se pueda tener a esta zona del Océano Pacífico. Listo. Ahora, nombre oficial, esto ya tú lo recuerdas muy bien, mar de grau, chicos, ahí creo que en historia pues ya no te voy a enseñar, porque tú esto ya lo sabes bien. Mar de grau, es de tipo epicontinental, chicos, así se le llama, recuerda, los mares que rodean continentes, claro, profesora, epicontinental, y el área, eso sí, si por ahí ves datos que dice 626.240 kilómetros cuadrados, chicos, esa es información antigua, o al menos información antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia, del problema que tuvimos con Chile, ¿recuerdas? Ok, luego de este diferéndum marítimo que tuvimos con Chile, este problema, ya pues recuperamos parte de nuestro mar, ¿sí? Entonces, ahí un poquito el aspecto geopolítico, chicos, de nuestro mar, vamos a avanzar por aquí, ah, antes de que se me olvide, si por ahí te hablan de Convemar, Convención del Mar, ¿cierto? Perú no ha firmado Convemar, chicos, es este tratado, ¿no? A nivel internacional, los países que pertenecen a la ONU, que bueno, pues no es obligatorio que tú firmes un tratado, un acuerdo, ¿cierto? Y en este caso, Perú no ha firmado Convemar. Sí, a ver, sí, sí, vi el mensaje interno, un par de minutitos, por favor, ¿ya? Solo un par de minutitos. Listo. Entonces, chicos, no hemos firmado Convemar, porque, bueno, hay acá todavía un tema, ¿no? Que uno de los, vamos a hacer así, de los puntos, de los requisitos, o de los acuerdos, vamos a ser más exactos, un punto de los acuerdos de los países firmantes de Convemar, es que ya no vas a tener 200 millas de mar territorial. O sea, espérate, suena mal, ¿cierto? Suena como que, profesora, como que voy a renunciar a mis 200 millas, ¿cómo han firmado eso? Espera, espera, espera. Lo que propone Convemar, ¿no? Los países que han firmado Convemar, chicos, es que vas a tener 12 millas de mar territorial. Profesora, pero es muy poquito, ¿por qué firmaríamos? Espera. 12 millas, que claro, son como tu territorio, así que hasta para transitar, tienen que tener un permiso, ¿no? Y las 188 millas restantes, profesora, ¿qué sucede? Ah, las 188 millas restantes serían la zona económica exclusiva del país, ¿no? del que estaríamos hablando. En este caso sería la zona económica exclusiva del Perú. Ah, profesora, ¿esto qué cosa quiere decir? Que los recursos, por eso hablamos de zona económica, son completamente tuyos. O sea, eso es del país, nadie te los va a quitar. Si alguna embarcación quiere venir a extraer recursos, pues tiene que igual, ¿no? Tener una concesión, pagarte, en fin, porque si no, eso sería ilegal y de igual manera se puede proceder, pues, ¿no? El detalle es que ya es una zona de tránsito libre. Ah, ya, eso quiere decir que en esas 188 millas restantes, las embarcaciones que, por ejemplo, de los países que han firmado con Bemar pueden transitar libremente. Por ejemplo, chicos, Chile sí firmó con Bemar y ese es uno de los puntos que ellos quisieron usar a su favor, ¿no? Diciendo, miren, señores, ustedes que son de la Corte Internacional de Justicia que pertenece a la ONU, nosotros sí, hemos firmado con Bemar, nosotros sí pertenecemos a esta Convención Internacional del Mar, Perú no ha querido firmar, ojo, entonces, bueno, en nuestro caso, chicos, todavía eso está para discusión, así que no se ha, pues, previsto, ¿no? Firmar el tratado y ahorita, pues, créeme que con el problema político, social, económico que estamos pasando, menos aún se puede ver por ahí la firma de con Bemar, ¿no? Y menos aún con el tipo de gobierno con el que estamos ahora, que es, pues, muy, 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 muy reservado con los recursos y la firma, ¿no? En fin. Entonces, por ahí, te quería comentar que no hemos firmado con Bemar, te decía, un poquito, para que entiendas, de repente, porque a veces lo toman como malo, sí, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque por un lado, también podríamos tener nosotros, como firmantes, acceso a esas zonas de libre tránsito de los países firmantes, y por otro, bueno, tendríamos solo dos semillas de mar territorial, entonces, como que, ahí tiene sus pros y sus contras, pero por el momento, no hemos firmado, ¿sí? Listo. A ver, ahora, si hablamos de límites, chicos, actualmente, ya no tenemos ningún problema limítrofe, en cuanto a nuestro mar, ¿sí? Tuvimos un problema con Chile, ahora te voy a explicar esto, pero vamos a ver los límites por aquí, mira, el límite norte, ahí lo estás viendo, con el país de Ecuador, chicos, con el mar ecuatoriano, no hemos tenido mayor inconveniente, hemos utilizado un paralelo, ese que acabo de poner ahí en rojo, ¿lo ves? Ese, chicos, es el paralelo de Boca Capones, ahí está, y pues, separa el mar peruano del mar ecuatoriano, ahí no hemos tenido ningún problema con Ecuador, ¿no? Mira, de aquí para aquí tu mar, de aquí para aquí mi mar, listos, todos felices, todos contentos, ya está. Al este, chicos, sencillo, nuestro litoral, ¿no? Ahí está tu playita, no hay problema, los 3,080 kilómetros de litoral, ¿sí? Al oeste, 200 millas alejado del litoral, hay una línea imaginaria, ¿cierto? Que sería, pues, nuestro límite oeste, pero, eso, acá, en la parte sur, cambió, ¿sí? Porque, claro, profesora, es aquí donde tenemos el problema, pues, con Chile, ¿cierto? Que, a ver, voy a cambiar un ratito a resaltador, espérame. A ver, el amarillo no se va a ver. Vamos a ponerlo en rojo, ¿ya? Listo. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Que como aquí, tú notas la costa, ¿no? El territorio, de lo que de repente venía, un territorio, ¿ves? Como una pendiente inclinada, luego empieza a bajar de forma vertical, y es ahí, donde nuestros mares, se van a, pues, como que superponer, ¿cierto? Porque, mira, si fuera, si fuera, las 200 millas para el Perú, vendría por aquí, por aquí, profesora, hasta las 200 millas frente a Tacna, y pues, hasta ahí debería ser el mar peruano, ¿cierto? Pero Chile dice, espera, 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 yo también tengo 200 millas, ¿no? Claro, 188 de zona económica exclusiva, y 12 de territorial, pero son 200, y, pues, las 200 millas de Chile, vienen por aquí, y hasta acá, entonces, es este trapecio, chicos, esta zona, donde, hey, ¿de quién es entonces? Y, el detalle, era, pues, chicos, que en la práctica, ya, en la praxis, Chile ocupaba, hasta aquí, todo esto, todo esto, era ocupado por, claro, por Chile, entonces, es ahí donde ya cuando el territorio, bueno, no, en nuestro marco, no decidimos ya poner las fronteras, es que viene este, este problema, ¿no? entonces, con Chile, me decimos, Chile, mira, hay que acordar nuestro límite, y Chile dice, pero espérate, yo que tengo que acordar contigo, si ya tenemos un acuerdo marítimo, en el cual, yo voy a tener acceso a toda esta área, ¿no? entonces, ya firmamos, no entiendo qué vienes a reclamar acá, y Perú le dice, espérate, ese era un, un acuerdo marítimo, ¿no? Un acuerdo de pesca, firmado por, un ministerio, no es un tratado limítrofe, y por esta, bueno, no nos pusimos de acuerdo, se generó un conflicto aquí, y decidieron, pues, resolverlo de la forma civilizada, ¿no? Ya no con guerras, ni nada de esto, bueno, vamos a la Corte Máxima de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, sede en la Haya, por eso tanto se le dice, no, la Corte de la Haya, pero es la Corte Internacional de Justicia, el tribunal, en realidad, chicos, cuando veas las siglas, es el TIG, Tribunal Internacional de Justicia, donde, pues, ambos países van, este tribunal, chicos, no es que atienda casos pequeños, y antes de revisar tu caso, siempre le dicen, ¿no? A las ambas partes, miren, lo que decide el tribunal, eso lo van a acatar, acá ya no hay apelación, no hay una instancia superior, lo que se decide, eso se debe realizar, entonces, ambos países dicen, ok, está bien, Perú-Chile aceptan, y nos vamos, pues, al Tribunal Internacional de Justicia, ¿cierto? ya cada país expone acá sus argumentos, Chile dice que ya tenía un acuerdo con nosotros, que además, pues, ellos se han firmado con Bemar, Perú dice, yo no tengo ningún acuerdo limítrofe, a ver que lo saque, ¿dónde está? No existe, y cada uno, pues, va a pedir, ¿no? Va a tener acá, su petición, respecto, a esta zona, en litigio, ok, ¿qué es lo que pide Chile? Chile dice, señores, miren, el paralelo, así como Perú tiene un paralelo, que se para sumar con Ecuador, pues, aquí también, ¿no? Que se respete este paralelo, para poder, eh, estar de acuerdos, es lo que le corresponde a Chile, ¿qué dice Perú? Señores, miren, no vamos a, pues, no, a pelear acá, no quiero todo mi territorio, ojo, porque chicos, si Perú hubiese pedido todas sus 200 millas, ¿no? que le deberían corresponder, pues, hubiese pedido algo más o menos hasta aquí, ¿cierto? Ya, Perú no pide eso, Perú dice, señores, una línea equidistante, ¿está bien? Línea equidistante, cosa que así, pues, eh, como que la zona de disputa, mitad, mitad, ¿no? Porque vendría por acá, Chile, hasta acá son tus 200 millas, Perú, hasta acá son mis 200 millas, ok, nos dividimos mitad, mitad, todos felices, todos contentos, listo, chicos, pero vamos, que un Tribunal Internacional de Justicia le dé la razón total a una de ambas partes, bien complicado, normalmente siempre se veían en resultados anteriores que este tribunal fallaba como que en un punto intermedio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que evalúa el Tribunal Internacional de Justicia? Vamos a cambiar de color para que se note, ¿ya? Dice, ok, ¿qué pide Chile? Señores, Chile está pidiendo todo esto. ¿Qué pide Perú? Perú pide esto. Ellos no ven, pues, si a Perú le corresponde más o le corresponde menos, ellos ven que Perú está reclamando esto, punto. Ok, dice, analicemos, lo primero, este triangulito externo, no sabemos Chile qué hace ahí, porque están fuera de sus 200 millas, voy a cambiar de color, creo que no se nota muy bien, ya, esta parte de aquí, chicos, esto se lo devolvemos a Perú, porque acá Chile, pues, no pinta, acá no llegan sus 200 millas, así que Perú, ahí está, eso es lo primero que te devolvemos. Luego, de la zona que queda en disputa, Perú pide esto, ¿cierto? Sí, señor, Perú pide por aquí, Chile, el paralelo, ok, pues, dividamos, así como que, bueno, una división, ¿no? Más o menos, mitad, mitad, y listo, mira, Perú, este triangulito vuelve acá para ti, Chile, ok, esto es para ti, problema solucionado. Y así queda, chicos, nuestra frontera en el límite sur, ¿lo ves? Claro, no hubo un tanto complicada de describirla, aquí está, mira, empezamos en el punto de marea baja, ¿sí? Situado a 80 millas, no náuticas, ahí está el punto A, a 80 millas, desde el punto de inicio de la frontera marítima, luego vamos por aquí, bajando hasta el punto final de la frontera, donde se intersectaba, ¿no? la frontera de Chile con la frontera peruana, y terminamos por aquí en el punto de equidistancia. Ya está. Esa fue la, como que mira, como que trazaron puntos medios, ¿ves? Entre la, y así fue, listo, ese fue el resultado, chicos, de este diferéndum marítimo que tuvimos con Chile. Como verás, no es que le hayamos en realidad ganado a Chile, ¿no? Porque ni siquiera se trazó, pues, la línea equidistante, ¿no? No le hemos ganado a Chile, chicos, entonces, por ahí hubo esa sensación por parte de la prensa, cuando lo informaron, no, mentira, señores, pero, al menos, sí podemos decir que recuperamos, pues, la mayor parte de nuestro mar que era ocupada por embarcaciones chilenas. Listo. Ok. Ya entendiste lo que pasó. El Tribunal Internacional de Justicia resolvió, recuperamos gran parte, avanzamos, ¿sí? Ahora, la temperatura de nuestro mar, chicos, esta también es una característica importante que debes recordar, porque vamos, por ubicación, chicos, por ubicación de nuestro mar, por ubicación de nuestro país. Recuerda, que nosotros estamos en una zona tropical, en una zona cálida. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que deberíamos tener, pues, un mar cálido, ¿no, profesora? Tipo el Caribe, tipo la Riviera Maya, ¿no? Donde, pues, tú puedas pasar tus vacaciones acá en tu casa de playa, profesora, tipo Acapulco, así como en el Chavo, algo así, chicos. Sin embargo, tú, pues, estos días, comprenderás que, profesora, ¿quién va a ir a la playa estos días? Bueno, tú que practicas surf, para ti, pues, no hay ningún problema, ¿no? Pero para la población normal, los mortales, chicos, estos días, sumamente complicado por la frialdad de las aguas. Entonces, es ahí donde tenemos que recordar por qué el mar peruano es tan frío. O sea, ¿por qué es más frío de lo normal? Porque, mira, por ubicación, chicos, deberíamos tener un mar tropical, con temperaturas de entre 24, 26 grados, y en verano, de repente, un poquito más. Sin embargo, esto no ocurre, ¿no? No, profesora, tenemos un mar frío. Incluso, esto ha sido, pues, chicos, un punto resaltante, ¿no? A nivel internacional, en cuanto a investigación, ya lo vemos cuando llega, por ejemplo, Alexander von Humboldt, América del Sur, una de las investigaciones, de las tantas investigaciones que realiza, es en nuestro mar. Es de ahí, chicos, que también, pues, él va a estudiar la corriente, esta corriente peruana, como él la llama, que, gracias a sus, pues, estudios, también la van a llamar corriente de Humboldt, ¿no? Debido, pues, a los aportes que él va a darnos, en cuanto al estudio de nuestro mar. Incluso, chicos, ahora, en este contexto del calentamiento global, del cambio climático, ha sido, pues, ¿no? Un punto de atención, el hecho de que nuestro mar, a pesar de estar ubicado en una zona cálida, no se ha, no se ha visto, un ratito, chicos, por acá el pequeñín, ya se fue. No se ha visto, ¿no? Que nuestro mar esté también teniendo este aumento de temperatura, como otros, ubicados en estas latitudes bajas. A ver, espérame, que acá el pequeñín está correteando. Ya, listo. Por eso te decía. Entonces, profesora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Por qué el peruano es tan frío? ¿Por qué otros, el brasileño, el ecuatoriano, el colombiano, son más cálidos, ¿no? En cambio, el peruano, frío. ¿Qué es lo que pasa? Ok, todo tiene un porqué, chicos, y es lo que vamos a analizar ahora. Pero te voy dando algunos datitos previos. Mira, la temperatura promedio de nuestro mar, 19 grados Celsius, ¿sí? Algo así como tu nota, ¿no? Tu nota en inicial, ¿te acuerdas? Claro, profesora, cuando te acabas 19, 20, claro, ahí está, 19 grados Celsius. A ver, dame un segundo. Ya, ya está. Y, eso sí, en verano, invierno, vamos a ver que la temperatura va a presentar variación. Claro, de hecho que sí. Mira por acá, este, chicos, es un pequeño, son gráficos de temperatura en las cuatro estaciones. verano, otoño, invierno, y por acá primavera. ¿Cierto? Los colores nos van a señalar temperaturas, mira, el rojo de 25 grados Celsius y el azul oscuro 15, ¿no? Entre 15 a 25 grados, donde, pues chicos, vamos a notar que definitivamente en verano, estos meses de verano, la temperatura es mayor. Claro, ahí lo estamos viendo. Y durante los meses de invierno, para claro, profesora, ya 15, 16, hasta menos incluso. Entonces, la temperatura del mar no es igual durante todo el año. Eso lo sabemos. Cambia por las estaciones. Pero, hay algo que sí podemos llegar a concluir, chicos. Si notas la zona norte, ay, espérame, espérame. Ya, disculpa, ahora sí, voy a cambiar un rato, quiero cambiar de color de resaltador, esto está muy fuerte. Ay, resaltador digo, y se me va a pluma. Ahora sí, mira, si notas, en la zona norte, a pesar del cambio estacional, siempre va a tener, pues no, la temperatura más elevada. en cambio, en la zona sur, ahí vamos a ver los valores más bajos de temperatura. Y esto, chicos, tiene que ver uno por la distancia al Ecuador. Claro, y es que la zona norte, que está mucho más cerca a la zona ecuatorial, a ver, estamos hablando de 5 grados sur, 4 grados sur, 3 grados sur. Claro, profesora, definitivamente, pues acá la temperatura es mayor por la cercanía al Ecuador, y además por la corriente del niño. Ah, eso tranquilo, que lo vamos a ver también corrientes marinas, pero, ¿qué es lo que podemos concluir? Que, profesora, la temperatura de nuestro mar va a disminuir de norte a sur. La temperatura es mayor en la zona norte, como que en la zona norte, tiene la temperatura que debería tener todo nuestro mar, ¿no? La zona norte, así como es Tumbes, Piura, así debería, debería, no es, debería ser todo nuestro mar. Claro, profesora, pero vemos que no es así. Entonces, es aquí donde hay que ver, pues, por qué el peruano es más frío, ¿no? De lo que debería ser, profesora, ¿por qué nos tocó así? Ok, vamos a ver por aquí, mira, causa de la frialdad, ¿no? Todo tiene un porqué, profesora, ¿por qué es tan frío el nuestro? Chicos, dos razones. Una, la corriente peruana, o la corriente de Humboldt, que va a traer aguas frías, ¿no? Desde zonas de latitudes australes, ok, te lo voy a poner en palabras más sencillas, desde estas zonas cercanas a la corriente transantártica, profesora, aguas de, cerca a la Antártida que son mucho más frías, ok, y pues eso hace que al traer esta corriente fría, la temperatura de nuestro mar también disminuya, pero no es la única razón, ¿está bien? también vamos a ver lo que es el fenómeno de afloramiento, también llamado surgencia de aguas, o upwelling. Profesora, ¿qué es eso? Te explico, mira, tú debes recordar, en cuanto a vientos planetarios, ¿cierto? sobre nuestro litoral, chicos, y en realidad, sobre todo el Perú, recorren estos vientos alicios, no sé si por ahí los recuerdas, ok, estos vientos alicios, que son los que estamos viendo acá como la letra R, ya, estos vientos planetarios, van a ser, pues chicos, que se genere un movimiento circulatorio superficial, ¿lo ves? Estas flechitas amarillitas, ok, ese movimiento superficial de las aguas, vamos a ver que va a influir para tener un movimiento ya interno, y ese movimiento interno, ese movimiento circulatorio ya dentro de nuestro mar, es el que se va a conocer como fenómeno de afloramiento, te explico, este movimiento circulatorio va a ser que pues, mira, por aquí, ¿ves? Estas aguas que están a mayor profundidad, recuerda, a mayor profundidad, chicos, la temperatura es menor, claro, profesora, cada vez que vamos bajando más, la temperatura del agua es menor, porque los rayos solares calientan sobre todo la parte superficial, ya, a medida que vamos bajando, la temperatura es menor, ok, eso sí lo recuerdas bien, el detalle, es pues que, estas aguas frías que tenemos a mayor profundidad, van a elevarse, van a subir, ¿lo ves por aquí? Ahí está, ¿ves? Y ese, chicos, es el fenómeno de afloramiento, o fenómeno de surgencia de las aguas, entonces, es por este fenómeno, que nosotros vamos a tener un ascenso de aguas frías, claro, profesora, entonces, si ya el peruano era frío, pues, por la llegada de la corriente peruana, esta corriente de Humboldt, que trae aguas desde zonas australes, súmale a eso el fenómeno de afloramiento, y terminas entendiendo por qué el peruano es tan frío, claro, pero ojo, chicos, eso no es malo, el que sea frío no es malo, será frío, pero sigue siendo de gran riqueza, pero será frío, pero con recursos, rico, ok, eso sí es cierto, chicos, porque no te olvides que la frialdad favorece la biomasa marina, la abundancia de especies, ¿está bien? Además, te voy adelantando un poquito de factores de la riqueza del mar peruano, chicos, una de las razones por la que también el peruano, a pesar de ser frío, va a ser uno de los mares más ricos del mundo, tiene que ver con el afloramiento, y a ver, déjame un ratito por acá, prender la cámara, espérame, espérame, sí, ya me lo habían recordado y se me pasó, ok, chicos, a ver, vamos, una de las razones por la que el afloramiento es importante, tiene que ver con la distribución de nutrientes, o sea, ¿cómo es esto? ¿qué es lo que pasa? te explico, ¿sabes qué? hoy lo vamos a ver, tenemos 53 ríos que bajan de la cordillera de los Andes, hacia el océano pacífico, ok, el detalle es que estos ríos chicos, no solo me traen agua dulce, van a traer también nutrientes, minerales, claro, profesora, minerales que van a ir desgastando de la cordillera de los Andes, y los desplazan hacia el mar, pero esos nutrientes, chicos, estamos hablando de fósforo, potasio, nitrógeno, pues por gravedad, se acumulan en la parte baja, claro, profesora, se van, se van al fondo, chicos, pero, ¿qué es lo que hace el fenómeno de afloramiento? Estos nutrientes, que vamos a poner aquí, que están aquí en partes más profundas, los van a distribuir, y los van a llevar hacia la superficie, en la superficie, ¿quién lo va a aprovechar? El fitoplancton, claro, que la abundancia es mayor, cerca a la superficie, justamente por el aprovechamiento de los rayos solares, fotosíntesis, ah, entonces, ¿por qué también es importante el afloramiento? Porque va a llevar estos nutrientes, ¿no?, hacia la superficie, y ahí es donde tu fitoplancton se nutre, y abundancia de fitoplancton, abundancia de recursos marinos, ¿está bien? Entonces, no te olvides, acá, tú ya siempre tienes que ir un poquito más allá, profesora, ya, recordamos bien lo que es afloramiento, causa, ¿por qué se va a generar este fenómeno de afloramiento? Es impulsado, no te olvides, por los vientos alicios, ¿está bien? Estos vientos que van a generar este movimiento circulatorio, que están presentes todo el año, recuerda que los vientos alicios son vientos regulares, todo el año. Ahora, vuelvo por aquí, un ratito, porque, recuerdas que estábamos viendo temperatura, y, chicos, incluso en las zonas de afloramiento, ¿no?, por ejemplo, vamos a ver aquí, mira, esto que está, no bien pintadito de azul, en invierno, mira, súmale la llegada de la corriente peruana, estamos en invierno, y a eso, el fenómeno de afloramiento, es por eso que incluso estos meses, chicos, vamos a ver que la temperatura disminuye en ciertas zonas, hasta catorce, trece grados, y anda, anda, anda a la playa, claro, por eso el gobierno, muy inteligente, ¿no?, bueno, fue en la época de Sagasti, que liberaron las playas, justo cuando empezaba el invierno, entonces, aunque, eso, sí le jugó en contra a Tumbes y Piura, porque recuerda, que Tumbes y Piura, la temperatura no baja tanto, chicos, en esta zona norte, no hay afloramiento, y estos meses, cerca al Ecuador, la temperatura, no, es mayor, y es por eso, chicos, que estos departamentos, han tenido también un aumento notable, en los casos de contagio, porque la gente ahí, sí, ha estado yendo a la playa, playa, restaurantes, todo lo que tenga que ver ahí, chicos, pues, claro, profesora, porque, a pesar de ser invierno, en la costa norte, mira, no sé si ves por acá un pedacito, ¿no?, punta sal, por ahí, la temperatura, sigue siendo alta, ¿cierto?, listo, ok, avanzamos, chicos, ya suficiente para temperatura, ya sabes por qué el peruano es frío, así que, chicas, hay que aceptarlo, así es, listo, vamos a geomorfología submarina, acá, chicos, recordar un poco del tema de hidrosfera, ¿te acuerdas?, ok, pero aplicado ya a nuestro territorio, mira, Zócalo Continental, profesora, es esta zona que se extiende, ¿no?, del continente por debajo del agua, es una zona de baja pendiente, es decir, vamos bajando de a poquito, de suave declive, se le llama así, vamos bajando de a pocos, chicos, mientras el Zócalo sea más amplio, más ancho, si quieres llamarlo así, es mejor para la abundancia de vida, entonces, nuestro Zócalo no mide igual en todo, ¿no?, todo en la superficie, ¿no?, vamos a ver que cambia, y eso también determina la actividad pesquera, vamos a ver que influye mucho en la pesca, además, no te olvides que a esta zona en el mar, se le conoce también como zona fótica, ¿por qué fótica?, foto, luz, porque esta es la zona donde hay ingreso de rayos solares, ¿sí?, listo, vamos a ver un ratito el mapita para poder mostrarte, mira, mira esa zona que está justo pegado al territorio, al continente, ¿lo ves?, que voy a pintarlo en Ecuador, ¿lo ves?, ese es el Zócalo, por ejemplo, de Ecuador, ya, en Perú no lo quiero pintar, porque quiero que notes el ancho, mira por acá, claro, profesora, tumbes, piura, no, ahí tiene su Zócalo, pero la parte más ancha, chicos, está en la parte central, y el que tiene el récord, ¿no?, la parte más ancha, está justo aquí, frente a Ancash, chimbote, profesora, es por eso, que la principal zona pesquera, en nuestro mar, está en chimbote, pues, ¿ya entiendes por qué? Zócalo más amplio, actividad pesquera, que se puede realizar, ¿no?, de mejor forma, a diferencia que, mira, ya vamos bajando, el Zócalo se va haciendo más angosto, más angosto, más angosto, hasta la zona más angosta, chicos, viene aquí en Arequipa, no sé si lo llegas a ver por ahí, lo estoy encerrando, claro, profesora, por eso entendemos que ahí, la actividad pesquera, ya no es tanta, como en la zona central, de nuestro mar. Listo, ese es el Zócalo continental, yo te estoy dejando esa info por aquí, el más ancho, mira, 140 kilómetros frente a Chimbote, Ancash, y el más angosto en Arequipa, de 2 a 4 kilómetros, vemos que no es igual, en todo el territorio, y la parte más ancha, justo en este sector centro. Listo, en cuanto al talud, chicos, este de aquí, el talud, ya es esta zona de profundos abismos, de gran declive, ¿no?, zona como que de cañones, cañones marinos ahí, donde ya, de menos 200 a menos 4 mil metros, esto ya es zona afótica, acá ya no entra luz, no tenemos acá ya actividad pesquera, lo vamos a ver por aquí, mira, es justo lo que está al costadito del Zócalo, es como donde acaba, termina el Zócalo, y viene esta zona de abismo, ¿no?, ese abismo, es el talud, ¿está bien?, ahí está el talud continental, mira, por acá, en este mapita, también nos ayuda, acá vamos a ver la orilla, ahí está el Zócalo, luego viene el talud, claro, profesora, y luego viene ya, chicos, esta zona, ay, espera, espera, me fui para el otro lado, ya, el fondo marino, lo ves por aquí, donde hay partes de llanura, ahí no hay nada más que ver, lo que sí, chicos, es que en este fondo marino, por la tectónica de placas, recuerda, nosotros estamos en una zona de choque de placas, la de Nazca y Sudamericana, incluso, ayer ha sido, anteayer, de los sismos, chicos, que han habido acá en el Callao, con epicentros cerca, ¿no?, en el océano, ahora vas a entender por qué, ¿no?, profesora, claro, castigo divino, ¿qué está pasando? Ok, te explico, recuerda, choque de placas, y esto, chicos, en esta zona de choque, vamos a ver, pues, que se forman las famosas fosas oceánicas, claro, profesora, o sea, en nuestro mar hay fosas, claro que sí, ¿cuáles son? Mira, acá está, hay una división principal, la fosa central, que es esta que estamos viendo por aquí, toda esta aquí, y la fosa meridional, chicos, que en realidad se llamaba la fosa de Arica, pero comprenderás que nosotros ya no le podemos seguir diciendo la fosa de Arica, porque Arica ya no es nuestra, entonces le decimos la fosa meridional, ¿cómo decir la fosa, la fosa sur? ¿sí? En la fosa central, chicos, vamos a encontrar, por ejemplo, estas profundidades máximas, que son la fosa de Chimbote, la fosa de Ancón, la fosa del Callao, profesora, fosas son zonas donde chocan las placas, y hay estos grandes abismos, claro, por eso tus sismos frente al Callao, es normal, claro, ahí está, la fosa de Ica, por eso, por eso, chicos, recordamos estos terremotos tan fuertes que han sido en Chimbote, perdón, Ancash, frente a la fosa de Chimbote, el de Pisco, frente a la fosa de Ica, acá en el Callao también, incluso te acuerdas del tsunami que hubo, ya estoy hablando de hace décadas, claro, profesora, se entiende, ¿no? Es esta zona de gran actividad tectónica, que pues, por este choque de placas, se forman estas fosas, que generan los sismos, y la fosa meridional, chicos, que es la más profunda, que está acá, frente a Tacna, esa es la parte más profunda de nuestro mar, la fosa meridional, ahora, entre estas dos fosas, se forma, se está formando, ¿no? una cordillera submarina, recuerda, cordillera submarina dorsal, y esa es nuestra dorsal de Nazca, que está justo frente a Ica, mira por aquí, ¿no? esta cordillera submarina, que en realidad, no está solo en Mar Peruano, viene por aquí, se extiende, todo esto, chicos, es la dorsal de Nazca, luego continúa la dorsal, González y Gómez, ¿no? estas cordilleras, cordilleras submarinas, en el océano pacífico, listo, chicos, esta cordillera de Nazca, no te olvides, frente a Ica, es una zona, donde se está formando, esta cordillera, y se espera, que de acá, pues, ¿no? millones de años, chicos, esta es una zona volcánica, se está formando cordillera, el magma está saliendo, y pues, en algún momento, va a emerger, vamos a ver como, bueno, no vamos a ver, disculpa, se va a formar, ¿no? como primero, pequeñas islitas, que van a ir viéndose cada vez más, más, zonas volcánicas, esa es la cordillera submarina de Nazca, que bueno, al fin, felizmente, antes de irse, chicos, lo aprobó, la creación de la Reserva Nacional de la Dorsal de Nazca, donde, pues, al fin, empezamos a proteger nuestro mar, porque protegíamos muy poquito, con la Reserva de Paracas, no era suficiente, ¿no? Sí, se protege el continente, pero nuestro mar, de todo nuestro mar, chicos, solo estaba protegido el 0.5%, menos de un 1%, entonces, felizmente, con esto, chicos, al menos, ya se está protegiendo un 8% de nuestro mar. Claro, a mí me hubiese encantado que sea un parque nacional, porque un parque nacional es intangible, no permite aprovechamiento de recursos, pero bueno, al menos ya es una reserva, ¿no? Una reserva sí permite aprovechamiento de recursos, pero de forma controlada, siempre ahí, ¿no? Estando pendientes de que no se vaya a alterar el equilibrio del ecosistema, ya hay un mayor cuidado, hay presupuesto para cuidar esta zona de nuestro mar, incluso nuestro VAP Carrasco, que es el que estás viendo por aquí, que es el que se encarga de las expediciones a la Antártida, bueno, esa era su función, ¿no? Las expediciones en la Antártida, pero eso, chicos, solo es los meses de verano, se salen en diciembre, y fines de febrero, marzo, están regresando, entonces, el resto del año, el VAP Carrasco está en mantenimiento, cuidado, pero no lo usábamos más, ahora sí, se va a usar el VAP Carrasco, chicos, para también esta investigación, pues, acá en nuestra reserva de la dorsal de Nas. Listo, avanzamos por aquí, entonces, corrientes marinas, mira, esta imagen te la he puesto justo para que comprendas que, no hay solo un sistema, o dos, como recordamos, dos corrientes marinas en el mar, no, chicos, en nuestro mar, se consideran hasta ocho sistemas, ¿no? Ocho corrientes marinas, de las cuales, por ejemplo, acá estamos viendo cinco, ¿no? Por acá, la corriente ecuatorial, la corriente subsuperficial del Perú, la contracorriente peruana, y, ok, hay varias, profesora, nos queda claro. El detalle, y las que vamos a analizar, son aquellas, chicos, que son, vamos a decirlo así, de mayor importancia, porque tienen influencia directa sobre la zona de la costa, profesora, ¿influencia en qué? En clima, claro, se va a ver alterado el clima, y también, bueno, podemos hablar de pesca, ¿no? No es lo mismo, chicos, especies de aguas frías, como tu anchoveta, que especies de aguas cálidas, como el atún, listo, entonces, vamos a ver acá, una por una, empezamos con la corriente del niño, que tú ya sabes, que no es lo mismo, que el fenómeno del niño, chicos, el fenómeno del niño, eso se ve, pues, a nivel planetario, eso tranquilo, lo vamos a ver, cuando veamos fenómenos naturales, desastres naturales, ahí lo vamos a ver, hoy no vamos a hablar del fenómeno del niño, vamos a hablar de la corriente del niño, es una corriente marina, esta no es la que te genera desastre, no, es una corriente normal, una corriente marina, que en realidad, mira, es la CCCP, ¿qué es eso profesora? La, es un brazo, ¿no? De la contracorriente cálida ecuatorial del Pacífico, chicos, es una corriente que viene así por aquí, y cuando ya pues, no, antes de chocar, por acá hay un bracito que se desvía, eso, chicos, es la corriente del niño, ¿está bien? Choca con las costas de Sudamérica, ok, esa es nuestra corriente del niño, ¿dónde inicia? ¿Ves? en esta parte de Ecuador, este es un golf, ok, ahí está, el golfo de Guayaquil en Ecuador, ¿sí? Hasta, la península, mira, mira, esta partecita que le sobresale, recuerdas cómo se llama, península y yescas en Piura, ok, ese es el recorrido de la corriente del niño, de, si quieres, ¿no? de noreste a suroeste, eso lo concluyes ahí rapidito, eso sí, profesora, ¿y por qué corriente del niño? ¿no? Pero ya, ya, porque, no, olvídate, en el contexto que pasamos en el día, ¿por qué no corriente de la niña? ¿por qué el niño? Mejor que le digan el niñe, no, ¿está bien? No, chicos, corriente del niño hace referencia, porque justo aparece en diciembre, y, católico o no, tienes que entenderlo, profesora, diciembre, navidad, el niño Jesús, exacto, niño, ok, es por eso que le llaman la corriente del niño, porque aparece justo cerca a la fecha de navidad, ¿por qué cerca a la fecha de navidad, profesora, la corriente es católica? No, es porque justo, chicos, el 22 de diciembre empieza el verano, y esta corriente aparece justo a los meses de verano, y coincide por ahí, pues, el inicio del verano con la navidad, por eso corriente del niño, ah, profesora, entonces, con eso ya no nos vamos a olvidar, que aparece en diciembre, ¿está bien? Hasta marzo, ¿qué es lo que trae? Aguas cálidas, 25 grados Celsius, y esto, chicos, influye directamente, en el clima de la costa norte, tumbes, piura, aguas cálidas, ahí está tu casa de playa en Máncora, en Punta Sal, Bichayito, claro, pues, otra cosa, ¿cierto? Nada que, agua dulce, ¿qué es eso? ¿cómo que agua dulce? Ya, no, pues, chicos, definitivamente, estas playas son mucho más bonitas, pero, eso no quiere decir, que tengan la misma cantidad de recursos, no, lamentablemente, chicos, para el sector turismo es bueno, pero para pesca no tanto, ¿sí? Tenemos especies, claro que sí, pero no tantas, como en la parte centro-sur, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué no debemos olvidar aquí? La importancia, chicos, es que determina este clima semi-tropical, un clima mucho más cálido, en la costa norte, yo te he puesto aquí lo que ocurre, ¿no? Genera un aumento de temperatura en las aguas del mar peruano, tumbes, piura, y ese aumento de temperatura, chicos, va a generar lluvias, y aparecen también especies, ¿no? Pececitos de aguas tropicales, tranquilo, que lo que es clima, eso es un tema aparte, que lo vamos a ver, por ahora vamos recordando corrientes marinas, una corriente cálida, corriente del niño, frente a tumbes, piura, listo, corriente peruana costera de aguas frías superficiales, la CPC AFS, ¿qué dijo? La corriente peruana, chicos, o corriente de Humboldt, que tú la conoces como, claro, corriente peruana, y el resto se omitió, corriente peruana, costera, de aguas frías superficiales, esa es, ¿sí? Por acá, chicos, va a venir desde el centro de Chile, va el paraíso, sube, va subiendo, ¿no? Va en dirección norte, hasta la península Illezcas, que es profesora, claro, donde se desvía rumbo, pues, a Oceanía, ¿no? Australia, ahí está, listo, por acá también la corriente del niño se desvía, no se mezclan, chicos, las temperaturas, y la salinidad distinta, la densidad distinta, hacen que estas aguas no se mezclen, ¿ya? Por eso que ambas se desvían, como que se separan ahí, listo. Acá, chicos, a diferencia de la corriente del niño que solo está en verano, la corriente peruana sí está presente todo el año, pero no siempre con el mismo ancho. En invierno, estos meses, chicos, que pues la temperatura baja, se va a encontrar en las 200 millas, 200 millas, ahí está la corriente peruana, pero en verano, ya donde las aguas del mar aumentan por la misma, estación, se reduce a la mitad, 100 millas, ¿no? Como que se aleja del litoral, en el litoral el agua se calienta un poco más, se aleja, y solo se queda 100 millas, pero eso sí, está todo el año. ¿Listo? Trae aguas frías, 17 grados, chicos, en comparación, pues, a lo que deberíamos tener, 25, 24, 17 son aguas frías, claro, profesora, ahora imagínate, ¿no? La corriente peruana o Humboldt, trae agua 17 grados, a eso súmale afloramiento, 17, y subes aguas profundas, entendemos por qué hay partes de 15, 14, 13 grados Celsius, claro, ya sabemos, profesora, que el peruano es frío, listo, y la importancia, chicos, también, además de traernos especies de aguas frías, como la anchoveta, la sardina, determina el clima subtropical, de la costa centro y sur, ¿no? Ojo, cuando digo costa centro y sur, no solo es Lima, hacia Tacna, no, viene por acá, mira, Lambayeque, ahí está la Libertad, Ancash, Lima, ya, pues, Icarequipa, Moquehuatá, ¿sí? Listo, eso sí, ya entiendes por qué, pues, profesora, claro, corriente peruana, aguas frías, zócalo amplio, chimbote es el puerto estrella en cuanto a pesca. Listo, avanzamos por aquí, factores de la riqueza, ya en realidad, chicos, esto es recordarte un poquito lo que ya te he venido explicando, por qué el peruano, a pesar de ser frío, es uno de los más ricos del mundo, ¿no? Entonces, hay que entender, ok, mira, zócalo amplio y poco profundo, ya lo entendiste, profesora, esto ayuda a la fotosíntesis, ¿cierto? Que el zócalo sea amplio, poco profundo, nos ayuda definitivamente. La corriente peruana, que trae aguas frías, ayuda a disminuir la salinidad, favorece la vida, tenemos abundancia de nutrientes, porque tenemos una gran cantidad de ríos que bajan de la cordillera, trayendo estos nutrientes, estos minerales, el fenómeno de afloramiento, que ayuda a distribuir estos nutrientes, y todo esto, chicos, que te acabo de mencionar, estas cuatro razones, estos cuatro factores, nos va a determinar, pues, ahí está el pequeñín, ya, estos cuatro factores, nos va a determinar, nos va a explicar, por qué la abundancia de recursos, pero, nuestro mar, chicos, no solamente se caracteriza por abundancia, sino también por variedad, y por qué es que tenemos variedad, gracias a la convergencia de corrientes marinas, claro, profesora, es que tenemos una corriente de aguas cálidas, una corriente de aguas frías, eso nos hace tener, tanto especies de aguas cálidas, como el atún, por ejemplo, el país de Ecuador, chicos, tiene su atún, pero, ¿tú crees que Ecuador tiene anchoveta? No, profesora, porque si aguas frías, Chile, Chile tiene anchoveta, pero, ¿tú crees que tiene atún? No hay, Perú sí tiene, porque justo en Perú, pues, chicos, es donde vamos a ver, que llegan ambas corrientes, una cálida, una fría, y esto nos ayuda a tener variedad de especies, tanto de aguas cálidas, como de aguas frías, es por eso que, además de tener gran cantidad, tenemos diversidad, listo, chicos, ahí terminamos mar peruano, dudas, consultas acerca de mar peruano, vamos, tienes ahí chance de escribir, si falta por ahí algo, te faltó recordar, es ahora o nunca, porque ya pasó a ríos, no mentira, en las preguntas también puedes preguntar, puedes preguntar, no, puedes consultar algo, pero, ok, sí, entonces, todo claro, respecto a mar peruano, vamos por ríos, a ver, pues, espérame, o hacemos las preguntas, no, al final, mejor las preguntas, ya, listo, si está todo claro, qué bueno, chicos, que estén acá, recordando bien el tema, listo, ok, entonces, nos vamos por ríos del Perú, hidrografía peruana, chicos, este es un tema, que en realidad, pues, cuando lo llevas en la universidad, es sumamente amplio, pero, vamos a tratar acá, de resaltar las partes más importantes, ¿está bien? lo primero, lo primero, es entender, cómo está dividido, el sistema de ríos, en nuestro país, claro, profesora, porque, vamos a hablar, que hay ríos, que tenemos, que vienen acá, hacia el océano pacífico, pero, por ejemplo, los de la sierra selva, ya no, no pueden subir la cordillera, para luego llegar al océano pacífico, entonces, ¿qué pasa con esos ríos? Listo, chicos, entonces, eso es lo que vamos a ver por aquí, vamos a ver lo que son las vertientes hidrográficas, ahora, mira, cuando hablamos de vertientes hidrográficas, profesora, desde el nombre, ¿no? ¿por qué vertiente? Porque vamos a hablar, que es este lugar del territorio, donde las aguas se van a vertir, ¿no? Van a desplazar, se van a discurrir, vertiente, por eso, hacia un centro colector en común, o sea, todos los ríos van a ir hacia ese lugar, recuerda que nosotros tenemos una gran barrera, ¿no? Una especie de divisoria de aguas, en nuestro territorio, ¿quién es? Es la cordillera de los Andes, entonces, a ver, déjame cambiar de color aquí, porque el morado se va a ver un poco extraño, naranja se notará, vamos a ponerle negro para que se note, por aquí, chicos, por ejemplo, ¿no? La cadena occidental andina, claro, profesora, que acá vamos a ver, pues, que va a dividir, ¿no? Nuestras vertientes, por aquí, tendremos la cadena central, más o menos por aquí, estoy tratando de que no choque con los ríos, ¿no? La cadena central, y así, chicos, por acá, la cadena oriental, que claro, va a haber partes que los ríos van a atravesar esta cordillera, ok, pero vamos a fijarnos aquí, en esta cadena occidental, ¿sí? Ay, espérate que acá no veo el resaltador, ya ves hasta que se cruza esto, ya no importa, hasta ahí nada más lo voy a hacer, el detalle, chicos, es aquí, claro, profesora, esta parte de la cordillera de los Andes, nos va a dividir el desplazamiento de aguas, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, en la parte alta, nuestros nevados, nuestros glaciares, y eso, chicos, ciclo del agua, tú sabes que se empiezan a derretir, y el agua empieza a discurrir, ok, pues, habrán ríos, que van a venir hacia el océano pacífico, otros que van a irse juntando para ir hacia el océano atlántico, por aquí, por aquí, ¿cierto? Pero aquí, vamos a tener en el sector sur, chicos, ¿te acuerdas las cadenas, no? Las cordilleras, a ver, déjame ver por aquí, acá, ¿no? Profesora, en el sector sur, solo tenemos dos cadenas, la cadena oriental, y la cadena occidental, eso hace, pues, como que encierra acá, esta parte del territorio, y los ríos, van a irse desplazando, hacia la parte más baja, por gravedad, donde encontramos a quién, al lago Titicaca, y ahí está nuestra tercera vertiente, tres vertientes, chicos, la vertiente del pacífico, la vertiente del, le dicen amazonas, o atlántico, te explico por qué, porque en toda esta cuenca, chicos, todos los ríos, toda el agua de los ríos, se van juntando, para llegar hacia el amazonas, y del río amazonas, al océano atlántico, entonces, los dos términos son válidos, tanto vertiente del amazonas, como vertiente del atlántico, ¿sí? Y en tercer lugar, la vertiente del Titicaca. Observando el mapita, nada más, profesora, ¿cuál es la vertiente, más extensa, en el territorio? La vertiente del atlántico, o amazonas, esa, chicos, es la de mayor extensión, es la que también, va a tener mayor disponibilidad, de agua, sabemos, pues, que nuestra vertiente, del pacífico, chicos, está sobre un desierto, el desierto costero, y esto hace, pues, que las lluvias, sean prácticamente nulas, casi no hay lluvias, por eso es que nuestros ríos acá, van a tener características distintas, a los ríos que, vamos a encontrar en la vertiente, del atlántico, amazonas, que están, pues, en la sierra, en la selva, donde sí llueve, donde, profesora, claro, definitivamente van a transportar, mayor volumen de agua, en fin, entonces, chicos, ahí vamos, pues, viendo, que las características, dependiendo de la vertiente, son distintas, ¿sí? Ok, eso sí, solo un datito más, si te preguntan, ¿cuál es la vertiente hidrográfica, que alberga mayor población, y por lo que, también, pues, no, la demanda de agua, es mayor, la vertiente del Pacífico, claro, profesora, ahí está, pues, la costa también, ¿no? parte de la sierra costa, donde, tenemos la mayor concentración de la población, chicos, y lamentablemente, la disponibilidad de agua, pues, es baja, acá lo estás viendo, miren, porcentaje, más del 97%, está en la zona, de la vertiente del Atlántico Amazonas, es por eso, chicos, que en la selva, en la sierra, no, ellos reservorios, no necesitan represas, tienen agua, claro, canales de riego, es otra cosa, llevar del río, hacia las chacras, es otra cosa, pero represas, no necesitan, nosotros sí, en la costa, sí necesitamos represas, reservorios, chicos, porque imagínate, si no estos meses, olvídate, no tendríamos disponibilidad de agua, porque el agua que llega, estos meses es mínimo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, entonces, una por una, ok, empezamos, chicos, con la vertiente del Pacífico, ahí en el mapita, mira, estás viendo estos ríos, claro, profesora, cómo van a ir bajando, de la cordillera, hacia el océano Pacífico, justo hoy, chicos, veía por ahí, una nota periodística, sobre el aumento de lagunas, ¿no? Era una nota, acá, de Guarochirí, la parte alta de Guarochirí, Lima, Sierra de Lima, donde incluso, se han formado lagunas nuevas, profesora, ¿esto es malo? Sí, porque esas lagunas, se están formando, por el derretimiento, de nuestros glaciares, y ya hemos perdido, gran porcentaje, de nuestros glaciares, más del 50% en las últimas décadas, entonces, por ahora, de repente, todavía no sentimos el impacto, porque se está derritiendo los nevados, sigue llegando el agua a nuestros ríos, el detalle, es cuando los nevados ya se vean, no, más, incluso reducidos, y la cantidad de agua, de pronto, profesora, ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué falta? Porque estamos perdiendo nevados, estamos perdiendo nuestra principal reserva de agua, pero bueno, esto, porque te lo explicaba, ¿cuál es el origen? ¿de dónde vienen estos ríos, chicos, que van a ir hacia el Océano Pacífico? De la cadena occidental, vertiente occidental, claro, a ver, a ver, espera, ¿dónde está? Vamos a cambiar, un ratito, déjame cambiar el color, ahí está, ¿no? Acá está, chicos, nuestra cadena occidental, claro, profesora, ahí está, la cadena occidental, sí, pero no vienen de la vertiente oriental, pues la vertiente oriental se va a ir hacia la vertiente del Amazonas, no, vienen de la vertiente occidental, claro, profesora, del lado occidental de la cordillera de los Andes, listo, por eso acá, cadena occidental, vertiente occidental, de los Andes, profesora, peruanos, claro, y ecuatorianos, sí, por acá, mira arribita, tenemos unos ríos que vienen de los Andes ecuatorianos, son tres, y ahora te lo voy a mencionar, por ahora, estamos viendo características generales, curso, extensión de los ríos, tú mismo, míralo, para que no digas que te estoy engañando, mira, mira lo que tienes ahí, chiquitito, pequeño, ¿ves tu río? Mira, 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 para que no digas que te estoy, profesora, como que, ahí está, mira, pequeñito, ¿cierto profesora? Claro, se nota, curso corto, profesora, pero como que corto, si esos ríos miden varios kilómetros, chicos, corto, comparado pues a los ríos que vamos a tener en la selva, al Ucayali, al Marañón, estos ríos son de corto recorrido, ¿está bien? transversal, ¿por qué? ¿Por qué? Profesora, vienen de la cordillera hacia el océano, claro, ¿te acuerdas? Vienen de este a oeste o viceversa, este sentido, en el sentido de los paralelos principalmente, transversal, torrentoso, ¿por qué? Porque al bajar de la cordillera, tú sabes que la cordillera, relieve accidentado, pues va a tener, ¿no? Velocidad, por eso hablamos de ríos torrentosos, incluso chicos nos sirven para aprovechar, lo que es en la construcción de centrales hidroeléctricas, nos sirven estos ríos, porque son torrentosos, ¿sí? Además, por la poca cantidad de agua que traen, no son navegables, claro, ¿tú has visto alguna vez navegar en el río Rima? El profesor había visto, tiran su llanta ahí, o el famoso canotaje, chicos, eso no es navegar, navegar implica que tú puedes ir río abajo, o río arriba en tu bote, tu bote, por ejemplo, a ver, pon tu bote en el río Rima, acá en el Agustino, y llega a Chosica, o sea, no se puede, no son navegables, ¿está bien? No son caudalosos, ¿te acuerdas que es caudal? Caudal es volumen de agua, y estos ríos, chicos, traen abundante volumen de agua, así como los de la selva, no, pues, por eso hablamos de poco volumen de agua, es más, chicos, nos falta, es por eso que la población acá, en la zona del desierto costero, tiene deficiencia en el recurso agua, en mismo Lima Metropolitana, que es el lugar más desarrollado del país, no se abastece completamente a la población, por eso yo recuerdo incluso, chicos, que en esta campaña, no, ambos, ambos, ambos candidatos, antes de la segunda vuelta, ofrecían agua potable, agua potable, ¿no? Una, la candidata aparecía en su spot publicitario, llegando con su cisterna de agua, y el otro candidato, también hablaba de la cosecha del agua, ¿no? Entonces, claro, porque sabemos que es un problema que tenemos aquí, en la vertiente del Pacífico, listo, al final, nadie está haciendo nada, chicos, bueno, es que hay prioridades, y en este momento es salud, ¿no? En fin, caudal, chicos, hablemos del volumen de agua, ¿es igual durante todo el año? No, el caudal es irregular, ¿por qué hablamos de irregular? El caudal varía durante el año, es que estos chicos tienen que ver con, ¿de dónde proviene el agua de nuestros ríos? Profesora, derretimiento de los glaciares, claro, y a lo largo del recorrido, el agua se va utilizando por parte de la población, se va perdiendo por infiltración, se va perdiendo por evaporación, y pues no son ríos caudalosos, ¿cierto? Pero, los meses de verano, los meses de verano, recuerda que, los meses de enero, en realidad empieza diciembre, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, hay lluvias en la sierra, esto hace que, ya nuestros ríos, no solo van a traer agua, del deshielo de los nevados, sino también, agua producto, pues de las lluvias, las precipitaciones, y es ahí, donde vemos el cambio, en cuanto al transporte, de volumen de agua, que tenemos a lo largo del año, ¿cierto? Por ejemplo, mira, estas imágenes, son del mismo río, son del Rima, ahí por, no sé si conoces, Puente Trujillo, no, ya no importa, no vayan, roban. Ok, el detalle, chicos, es que, esta toma, por ejemplo, nos muestra claramente, el cambio de caudal, ¿no? Mira, los meses de verano, lluvias en marzo, chicos, la cantidad de agua, incluso lo que tú estás viendo por aquí, es cuando se inundó las obras de vía Parque Arrimac, este puente, este túnel que han construido bajo el río Arrimac, en una parte, no sé si por ahí alguna vez has pasado, pero claro, hubo un año, no me acuerdo cuál fue ahorita, 2000, no, ahorita no, te mentiría, pero que estaba en plena construcción, y según pues, la empresa constructora, que era, si no me equivoco, oas brasileña, ¿no? Habían puesto este muro de contención, y según ellos, pues, el río iba solo a ocupar, este canal, y listo, ¿no? Era lo que sus ingenieros habían calculado, en cuanto al aumento del volumen de agua, pero resulta que ese año, el río, ¿no? Trajo más agua, y como ves por aquí, rompió las barreras, y pues inundó toda la obra, grúa, todo lo que estaba ahí, lo inundó, felizmente, no hubieron, eh, pérdidas de vida, pero sí, pues se perdió, olvídate, y aparte se retrasó la obra, ¿no? Pero bueno, claro, profesora, ahí vemos que el caudal aumenta en los meses de verano, ¿por qué? Por las lluvias intensas en la zona andina, en cambio, de abril a noviembre, chicos, miren la imagen, es el mismo río, es casi la misma zona, la misma foto por ahí, y pues, ¿dónde? ¿dónde está tu río? profesora, sí, ahí está, pero muy poquito, ¿no? Casi ni se nota, se deja ver toda la basura que arrastra normalmente, está tu gallinazo incluso, entonces, se nota la temporada de vaciante, que es de abril a noviembre, donde chicos, si no fuera por el agua que guardamos en las represas en los meses de verano, cuando aumente el caudal, olvídate, estos meses estaríamos ya padeciendo con lo que es el recurso agua, no tendríamos, ¿de dónde? Si es lo que transporta es más desagüe que otra cosa estos meses, por eso chicos, hablamos de caudal irregular, varía a lo largo del año, listo, cuenca, exorreica, porque estamos hablando de, acuérdate, exo, fuera, se sale, los ríos, salen del continente hacia el océano, ahí está por ejemplo el rimac, está el majes, claro, y otro detalle más, es la desembocadura, chicos, ¿qué forma tiene la desembocadura? estuario, ¿sí? Por acá te lo he puesto para que no te olvides, es decir, desembocan en un solo canal, ¿no? No es que el, por ejemplo, este es el rimac, ¿no? Se abre en varios canales, no profesora, no son deltas, es un solo canal, estamos hablando de desembocadura en estuario, ¿está bien? Listo. Ahora mira pequeño, el detalle, es que estas características, cumplen, para el 99% de los ríos, ¿qué te quiero decir con esto? que hay ríos que van a tener ciertas características distintas, hay un río que no desembolca en estuario, que desemboca en delta, hay un río que no es exorreico, que es arreico, hay otro río por ahí que sí es navegable, entonces justo esos ríos que van a tener pues una característica distinta, son las que vamos a recordar aquí, porque pues es posible pregunta, ¿no? Entonces es por eso que vamos a recordarnos, ¿ya? A ver, no te voy a poner todos los ríos de la costa, la semana pasada, la clase de geomorfología, te dejé una imagen, con los valles de la costa, que ahí están todos los ríos con ubicación, así que por eso dije ya para qué lo necesitas ahora, ahora te voy a recordar estos ríos que tienen algún detalle, por los cuales no debemos olvidarlos, ¿está bien? Vamos a ir de norte a sur, chicos, vamos a empezar por Tumbes, y viendo acá, que de repente ya has escuchado tú las noticias también pues, en frontera con Ecuador, ¿no? Que tenemos este problema, la verdad que no, es que esos chicos en el Perú, ha sido una constante, ¿no? No es solo de ahora, ahora de repente, se puede observar en sí el problema, porque las redes sociales, por los videos, en fin, pero este es un problema que nosotros tenemos desde siempre, que es el descuido de fronteras, ¿no? Muy poco. Bueno, es que décadas atrás, ¿no? ¿Quién iba a venir al Perú? O sea, primer gobierno Alan García, gobierno Alberto Fujimori, ¿quién pues iba a pensar, ¿no? En querer migrar al Perú, a buscar mejores oportunidades, la verdad ha sido un capital fuerte, muy pocos. Hoy en día, y hasta antes de esta crisis, como que éramos un país estable, un tanto atractivo, para pues población que sí, sus países han entrado en crisis política económica, como Venezuela, y nuestras fronteras descuidadas, ¿no? Ok, entre estas fronteras, vamos a recordar chicos, la frontera con Ecuador, y aquí vamos a tener el río Sarumilla. A ver, que por aquí está, el Sarumilla chicos, es el más boreal de la costa, es el que está más al norte en la costa, es parte del río Sarumilla, es nuestra frontera Perú-Ecuador, ¿sí? Acá, algo más, este también por ejemplo, nace en Ecuador chicos, nace en Ecuador, pero hay una partecita que se mete, hacia lo que es Perú, y es donde termina desembocando, ¿sí? Ok, es ecuatoriano, pero termina entrando, a territorio peruano, listo, ese es el Sarumilla, otro chicos, es el Tumbes, Sarumilla profesora, lo recordamos, porque es frontera Perú-Ecuador, el Tumbes, lo vamos a recordar, porque es el único delta, claro, es el único río, que va a terminar, en varios canales, antes de entrar al océano, ahí donde encontramos, los manglares de Tumbes, claro, estos manglares, esta zona, donde hay canales acuáticos, que incluso, permiten la navegación, por eso chicos, este es el único río navegable, de la costa, único delta, único río navegable, hay partes, donde tú puedes navegar, con botes, hay partes, no, con remo, hay otras partes, donde puedes navegar, incluso con embarcaciones, pequeñas, pero a motor, se puede, ¿sí? Este por ejemplo, es el que estás observando, en la imagen, este es el río Tumbes, creo que notas, que tiene un gran caudal, estos chicos, sobre todo, en los meses de verano, porque aquí, si llueve, en la costa norte, si llueve, y eso tranquilo, que lo vamos a ver en clima, pero vas entendiendo, profesora, claro, es por eso que acá, si el caudal es mayor, e incluso chicos, cuando hay fenómeno del niño, ahí está pues, un alto riesgo, ante inundación, ¿no? Porque mira la ciudad, es prácticamente una planicie, ahí donde está el cerro, no hay profesora, claro, es por eso que, mira, y acá el río está un paso, pues no, lamentablemente chicos, también tienen problemas, con lo que es inundaciones, sobre todo, cuando hay fenómeno del niño, listo, ahora, si nos vamos a Piura, chicos, estamos bajando, recuerda, acá hay un par de ríos, que también quiero que recuerdes, Chira, es el más occidental, es este que va a desembocar, en la parte más oeste, del territorio peruano, y es el más irregular, o sea, si el RIMAC, te pareció irregular, porque ves uno, que está prácticamente seco, y otro donde está, no, con mayor volumen de agua, este chicos, es el más irregular, porque de abril a noviembre, prácticamente seco, y en los meses de verano, mira la imagen, claro, definitivamente, le gana en caudal, al río RIMAC, ¿no? Por eso, hablamos de que es el más irregular, de la costa, y el más occidental, en el caso del río Piura, ¿por qué lo vamos a recordar? Porque es el único endorreico, chicos, esto incluso es un problema, para la población, del lugar, porque, al atravesar el desierto, de Sechura, ¿no? Hay una parte, en que es una planicie, y como que el agua, se estanca, ¿ves? Incluso forma lagunas, y muchas veces, pues, invade zonas de cultivo, bueno, no me gusta la palabra invade, porque en realidad, el hombre es el que invade, primero el lugar, ¿no? Pero, tapa, ¿no? Tapa zonas de cultivo, donde la población, pues, incluso, interrumpe la carretera, en fin, pero, claro, esto pasa porque es una planicia, ahí en la costa norte, y al final, las aguas, no llevan a salir al océano, por la baja pendiente, del terreno, por eso hablamos de un río endorreico, no llega a salir, se queda dentro, es más, chicos, ya hay proyectos, un proyecto de construcción, donde lo que se quiere hacer es, profundizar el caudal, perdón, el cauce, disculpa, para que el caudal de agua, pueda desplazarse, es decir, profesora, quieren como que hacer un camino, donde haya una mayor pendiente, donde haya, ¿no? Esta inclinación del terreno, que permita que el agua, llegue hasta el océano, porque aquí chicos, como la planicia no, no va a permitir que se desplace por gravedad, y el agua se quede empozada ahí, ¿sí? Esto por ejemplo, forma la laguna de la Niña, la laguna de Ramón Grande, ahí está, río Piura. Avanzamos por acá, chicos, ya sabes, por ubicación, ahí tienes ríos en Lambayeque, no sé, estamos hablando del río, por ejemplo, La Leche, Changá, Isaña, en La Libertad, el río Chicama, Moche, Virú, Chao, ok, eso por ubicación, pero esos ríos, tienen las mismas características, que estudiamos, que vimos al inicio, así que ahí, no hay más que resaltar, que ubicación, que ya lo tienes en valles. En cuanto a Ancash, acá sí hay un río que me interesa, que es el Santa, que es el único longitudinal, de sur a norte, ¿recuerdas que era longitudinal? Pero eso era claro, que va en sentido de los meridianos, y es que, se va a encontrar, ¿no? Nace arriba en la cordillera, en esta parte de la meseta de Conococha, y cuando el río va a salir al océano, no, se encuentra con dos cordilleras, la blanca y la negra, y el río se ve obligado a ir, entre la cordillera blanca y la cordillera negra, a ver, déjame mover un ratito la cámara, porque justo tengo la imagen aquí atrás, vamos a ver, déjame cambiar esto, listo, y está por aquí, mira, ¿ves? Ahí, nace tu río santa, y va a estar, pues, entre, por acá, por acá, déjame cambiar de color, acá, esta es la cordillera negra, ¿lo ves? Ya está, y por aquí, la cordillera blanca, claro, la diferencia, chicos, es que la cordillera blanca, si observamos nevados, esto que ves ahí encerrado en blanquito, son los nevados, la negra, no, la negra justo por eso se llama así, porque no tiene nevados cordillera, pero sin nevados, que la estamos incluso apreciando por acá, ¿ves la cordillera negra? Claro, profesora, un poco más baja, sin nevados, ok, pero vamos a ver, pues, chicos, que este río se va a desplazar de sur a norte, ¿sí? Por eso hablamos de que es el único río longitudinal, ya por aquí, luego, por el cañón del pato, rompe la cordillera, ¿no? y ya sale hacia el océano pacífico, pero es el único río longitudinal de sur a norte, algo más, como aprecias ahí, esta zona de nevados, ¿sí? Vamos a ver, pues, que va a poder brindar agua todo el año, ahí está, chicos, el Parque Nacional del Huascarán, por ejemplo, y esto hace que el caudal del río, que el volumen de agua, no se vea tan afectado, los meses de abril a noviembre, ¿no? Igual lleva agua, por el grande hielo, claro, profesores, que son varios nevados, los que van a brindarle agua a tu río, y ahora incluso, imagínate, en este calentamiento global, más todavía, claro, es por eso, chicos, que vamos a hablar de que es el más caudaloso, el que lleva mayor volumen de agua, porque mira cuántos nevados aportan agua, se derriten, Y van hacia el Santa, ¿está bien? Por eso, chicos, es el más caudaloso y el más regular, todo el año tiene agua, claro, profesora, por el constante deshielo, ya los meses de verano tiene un poco más incluso, pero todo el año tiene agua, este es el Santa, entonces, esa chicos, es una característica que hay que aprovechar, y es ahí, donde vienen estos proyectos de irrigación, la irrigación de Chavimochic y Chinecas, y es que mira, por acá, ¿lo ves? ahí está tu santa, tu río santa, ahí está, y señores, este río tiene agua todo el año, su caudal es regular, pasa por toda la parte del callejón de Guaylas, toda esta parte entre la blanca y la negra, y el agua no se termina, entonces, hay que aprovecharlo cuando sale a la costa, para irrigar, ¿qué? Pampas, y es ahí, mira, ¿ves esta línea roja? ¿ves? la bocatoma que dice acá, es donde empieza el canal de agua, es este canal que vas a ver por aquí en la imagen, que aprovecha las aguas justo del río santa, para irrigar las pampas de Chao, de Virú, de Moche, y de Chicama, por eso el proyecto se llama Chavimochic, Chao, Virú, Moche, y Chicama, ¿sí? Claro, que aparte también va a utilizar las aguas de estos ríos, ¿no? Como que ahí aportan al canal, pero va a aprovechar las aguas desde el río santa, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, ahí la importancia, ¿no? El proyecto de irrigación Chavimochic, utiliza también las aguas del río santa, chicos, esto es en la libertad, la primera etapa y la segunda etapa ya están completas, terminadas, lamentablemente la tercera etapa todavía, que es pues donde se iba a aprovechar gran parte, ¿no? De zonas de cultivo, ojalá, ojalá a ver si en este gobierno que hoy escuchaba hablar al premier Bellido, de impulsar la agricultura, impulsar la agricultura, y la agricultura, y la agricultura, y yo seguía pensando, pero si al Perú le faltan tierras agrícolas, ¿dónde? ¿cómo vas a tener como base del desarrollo de la agricultura, si no tenemos tierras, ¿no? para que la agricultura pueda generar ganancias como la minería? O sea, ¿de dónde? ¿qué estás hablando? Pero bueno, ellos seguían hablando de la agricultura, y la agricultura, ojalá, pues, ojalá que tanto que ha hablado de la agricultura, puedan terminar este proyecto de irrigación, que sí va a beneficiar definitivamente a lo que es el sector agricultura, ¿no? Veremos, veremos que de eso no se ha escuchado casi nada, ¿no? Hablan de que sí, que queremos la paz mundial, ¿cómo? No explico. En fin, otro proyecto de irrigación, chicos, que acá incluso está paralizado por investigaciones de corrupción, o otra vez empresas brasileñas para variar, es Chinecas, que incluso tiene ciertas críticas, porque quisieron hacer algo similar a lo de Chavimochic, que eso sí, el éxito está comprobado en Chavimochic, definitivamente ha mejorado ahí la producción agrícola, pero en Chinecas todavía no se ha podido, ¿no? Está como que ahí estancado, esperemos, ojalá, pero también hay, pues, ¿no? Esta bocatoma, la víbora se llama, que también va a extraer agua del río Santa, para poder irrigar estas pampas de Chimbote, de Peña, Casma, por eso el proyecto Chinecas. Chinecas. Ojalá. Esperemos. Listo. Vamos a Lima. No puedes olvidar tus ríos, pues, ¿no? Acá, aparte del Rimac y el Chiyó, que por ahí algunos lo reconocen, chicos, tenemos el río Fortaleza, que no lo vamos a olvidar, ese que está por aquí, porque acá tenemos el valle agroindustrial de Paramonga. Claro, caña de azúcar, pero con fines industriales. Tú cuando vas, chicos, por acá, por esta parte de la carretera, acerca de Paramonga, vas a ver incluso puestos, ¿no? De venta junto a la carretera, con unas botellitas, con un líquido transparente. Dices, agua, pero ¿cómo venden agua sin etiqueta, sin marca? No es agua, es cañazo. Claro, es este licor obtenido de la caña de azúcar. Ahí te lo ven, después, ¿no? Hasta en botella de tres litros te puedes llevar, justamente por esta zona agroindustrial de Paramonga. ¿Sí? Listo. Bueno, si hablamos de Lima Metropolitana, Chillón, Rimac, Lurín, son estas tres cuencas bajas, chicos, donde se va a ubicar Lima Metropolitana. ¿Está bien? Si hablamos del río Rimac, es el más importante. Acá está, pues, el, vamos a decir así, el corazón del territorio peruano. Profesora, ¿cómo que el corazón, no? ¿Qué el sentimiento? No, no es por eso, chicos, es a nivel geopolítica. Es la parte más importante, está la sede de gobierno, está, pues, ¿no? Palacio Justicia, Congreso, en fin. Ya te había mencionado a ti cuando vimos geografía política del Perú. Si algún país se le ocurre, no sé, de repente Corea del Norte, ¿no? Invadir Perú, pues, lo primero que tiene que tomar es Lima Metropolitana. Y ahí está. Listo. Entonces, además de ser el más importante, es el que tiene más hidroeléctricas en la vertiente del Pacífico. Claro, chicos, es que la demanda de electricidad es mayor justamente por la población. Entonces, ahí tenemos nuestras cinco hidroeléctricas. Está Moyo Pampa, Winco, Barba Blanca, Pablo Bonner, Juan Carosio. Yo te voy a dejar una con la lista de hidroeléctricas, pero te lo voy adelantando. Y listo, avanzamos. Bueno, por ahí, Luna Guana, los que han escuchado, también está en Lima, ¿no? Y donde practicas canotaje, ese es el río Cañete. Avanzamos por aquí, chicos. Nos vamos a Ica. En Ica está el río Chincha, está el río Grande, pero el que me interesa es el río Ica, del mismo nombre, porque es el río más rico de la costa. Mira la imagen, mira el río, ¿no? Y tú ves y... Profesora, ¿dónde está el río? Ok, es el cauce del río, chicos, y justamente por eso es el mazarreico, es el que se queda sin agua, debido al uso agrícola intensivo. Es que cuando tú piensas en Ica, piensas en una zona desértica. Es cierto, no es una zona lluviosa, pero eso no quiere decir que todo sea arena. Tiene pampas. Y las pampas, tú sabes, que son suelos fértiles. ¿Qué les falta? Agua. Agua que vas a aprovechar de donde encuentres. Ejemplo, el río Ica, que lo dejan, chicos, completamente seco. Ahí lo estás viendo. Por eso hablamos del mazarreico, ¿no? Profesora, entonces, ya pues si no hay río ahí, ya podemos, ¿no? No rellenarlo, hacemos canchitas de fútbol. No. No puedes. Porque el que sea mazarreico no quiere decir que nunca va a transportar agua. Ejemplo, cuando hay fenómeno del niño, va a transportar, Entonces, por ejemplo, acá, chicos, vemos cómo están haciendo las obras de limpieza del cauce, aunque vemos que su muro de contención, bueno, se está desplomando, ¿no? Para no decir que se está cayendo. Entonces, son definitivamente obras que tienen que darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque, ejemplo, fenómeno del niño, el río Ica retoma su cauce, ahí está, es el mismo río, ahí está tu muro de contención que todavía sirve, el detalle, mira, es al otro lado, que prácticamente, ¿no? Tu puerta trasera tiene acceso al río. Chicos, esto definitivamente es serio, es un problema. Tú te imaginas toda la filtración de agua, lo que está haciendo con la base de esas construcciones. Oye, casa de dos, tres pisos de material noble. O sea, eso tienen años ahí. Claro, ¿no? Descuido definitivamente de la población por desconocimiento y del gobierno por permitir que habiten estas zonas, porque mira, hasta servicio eléctrico les han puesto. Pero bueno, luego, luego nos estamos lamentando, ¿no? que por qué el río se llevó mi casa. Construyes ahí, no te pases. Pero bueno, Arequipa, chicos, vamos bajando. Río Majes tiene la cuenca más extensa de la vertiente del Pacífico, es un ratito adicional, ¿ya? Estos chicos son la lechera por excelencia, ya producción de leche. Tú cuando vas por acá por la carretera, estos restaurantes, tienditas, todas venden yogur natural. Claro, por eso, chicos, cuando hablamos de comida arequipeña, siempre por ahí está leche, queso, producción de leche definitivamente. Eso lo vamos a ver en económica, pero te lo voy adelantando un poquito ahí. Claro, ¿no? Tu recoto relleno, con su tajada de queso. Tu copa arequipeña, lleva leche. Tu chupe de camarones, lleva leche. El típico postre queso helado, ya entendiste. Un poquito para que ahí te vayas antojando. El chili es el que tiene más represas, chicos, también uno de los más contaminados, en realidad, el más contaminado por residuos sólidos, lamentablemente, chicos, ahí está el chili, ¿sí? Y el cotahuasique es el que forma el cañón de cotahuasique, pero acá una vez ya los mataron a los chicos, eso fue examen de admisión, si no me equivoco, fue uni, ya no fue San Marcos, creo. Acá vino, ¿cuál es el único río longitudinal de norte a sur? Entonces, diciendo longitudinal, ya mataste al alumno, porque ¿qué es longitudinal? Pero el que se acuerda, dice, profesora, es en el sentido de norte a sur, en el sentido de los meridianos, el santa, el santa, chicos, va de sur a norte, hay uno que es longitudinal de norte a sur, el ocoña o cotahuasique, que es el que forma el cañón de cotahuasique, ese también es longitudinal, pero de norte a sur. Listo. En Arequipa también, chicos, el río Tambo, que es el más extenso de la vertiente del Pacífico, con 500, ¿no? Un poco más de 500 kilómetros, ahí está, no es tan largo como los de la selva, definitivamente, pero de los de la costa, el más extenso, porque mira, incluso inicia aquí, cerca de la frontera con Puno, entonces, todo este recorrido, pues, vamos a ver que acá el río Tambo, es el más largo de la vertiente del Pacífico. Listo. Moquegua, chicos, tiene solo un río, no es que he omitido, no, solo tiene un río, el río Moquegua, también llamado Osmore, o llamado Hilo, que lamentablemente, aquí, chicos, el problema de contaminación es más grave, porque es por relaves mineros, entonces, el Chile, tiene problemas de contaminación por basura, por, no, residuos fecales, en fin, desagües, pero, el río Moquegua, tiene problemas, chicos, con lo que es contaminación por minería, entonces, claro, las aves que estás viendo ahí, han muerto por envenenamiento, esto lo saqué de una nota periodística, que habían hecho acerca de la calidad del agua en el lugar, y pues, es triste la imagen, aunque no lo creas, porque si ves un poquito más al fondo de la imagen, ves aves que también están, es su ecosistema, vive en el lugar, y ya sabemos cuál es su posible final, ¿cierto? Listo, avanzamos por acá, en cuanto a Tacna, está, chicos, Tres Ríos, por acá los vas a ver, Locumba, Sama, Caplina, que, no, también van a atravesar nuestro desierto costero, pero el que me interesa es el Caplina, porque este es el río más austral, del Perú, no solo de la vertiente del Pacífico, es el más austral de todo el Perú, listo, con eso, chicos, terminamos vertiente del Pacífico, y ya vi la hora, hay que avanzar, vertiente del Atlántico, profesora, los ríos que se van, ahora, se van a ir juntando, para formar el Amazonas, y finalmente, llegar al Océano Atlántico, ok, de estos ríos vamos a hablar, ¿dónde se originan, en la mayoría de estos ríos, chicos, Nudo de Pasco, y Nudo de Vilcanota, ¿lo estás viendo por ahí? Claro, profesora, esos lugares, ahí, espera, voy a mover la cámara, para poder señalarte, ¿dónde las cadenas, ves? Ahí como que se van a juntar, esta zona de nevados, de ahí van a salir tus principales ríos, mira, Marañón, Guayaga, por acá vamos a tener el Mantaro, por acá está la Purima, ¿ves? Entonces, este es el origen, el principal origen, de nuestros ríos, ¿sí? A ver, entonces volvemos por acá, ahí, esto, listo, características, curso largo, estos sí, pues chicos, estos sí son de gran recorrido, y si le sumas, incluso que en la llanura amazónica, forman todas estas curvas, ahí va aumentando, pues, el tamaño del curso, ¿cierto? Curso largo, está bien, estos sí dan miedo, no es como acá, estos ríos de la costa, que tú te paras en la orilla, y ves, no, un río, no, esto sí chicos, mis respetos, yo cuando he viajado a la selva, qué miedo con esos ríos, hay población que incluso se tira los ríos como si nada, pues, pero ya están acostumbrados, ay, disculpa, por aquí me jalan, sí, el chiquitín que apareció por acá, ya se lo llevan, un segundo, ya, ya está, ahora sí, ok, entonces, de largo recorrido, ok, torrentoso en la cordillera, quiero que veas, ay, espérame la cámara un poquito, ahí está, quiero que veas esta imagen por aquí, claro, cuando van bajando del nudo de Pasco, del nudo de Vilcanota, chicos, definitivamente, son torrentosos, claro, la pendiente, el relieve, hace que tengan gran potencia, incluso, se pueden aprovechar para centrales hidroeléctricas, así como el río Mantaro, claro, que por la pendiente del terreno, no, ha permitido la construcción de la principal hidroeléctrica del Perú, Santiago Antunes de Mayolo, entonces, ok, en la cordillera, torrentosos, una vez que llegan a la llanura amazónica, en la selva baja, ahí, sí, chicos, son navegables, incluso, forman estas curvas, ¿te acuerdas? Los meandros, que si son más chiquitos, se le llama recodos, pero son todas estas curvas, estas sinuosidades de los ríos, así también lo llaman, listo, acá, a diferencia de nuestros ríos que están contaminados, chicos, en la vertiente del Pacífico, sí hay abundantes recursos hidrobiológicos, estatupay, chistupiraña, todo el cien rosado, gran variedad, el caudal regular, lo que sucede, chicos, es que en la selva llueve todo el año, ¿no? Y en la zona andina, pues vamos a tener gran cantidad de lluvias, los meses de verano, y también nevados, que están en un constante deshielo, entonces esto sí permite tener un caudal regular, la cuenca es exorreica, y en realidad, chicos, esta cuenca no solamente abarca Perú, lo voy a tratar de resaltar por aquí, así de forma general, mira, abarca varios países, a ver, por ahí, ahí, espérame, espérame que no llego a ver el final de la imagen, ahí está, ¿no? Cuenca exorreica, claro, profesora, todo el agua que se va juntando al final termina fuera del continente, en el océano Atlántico, y por ahí, ¿no? Si hablamos de cuenca amazónica, chicos, vamos a ver que ocupa parte, pues, de Brasil, Venezuela, hay un río que se mete acá afuera la cuenca amazónica, que es el Orinoco, Colombia, varios ríos como el Putumayo, que también es frontera Perú, Colombia, Ecuador, Perú definitivamente, que es donde nace el río, Bolivia, ¿no? Y bueno, ahí Brasil, que ya lo vimos, entonces, ¿ves? Son todos estos ríos que se van a ir juntando, chicos, llevando las aguas hacia el Amazonas. Ok, entonces, por eso te decía, se le puede decir tanto vertiente del Amazonas, como vertiente del Atlántico. Listo. Algo más por aquí, que no debas olvidar, a ver, a ver, a ver, en el siguiente mapa te explico, cuenca exorreica, listo. Vamos, aquí, lo que sucede, chicos, es que hasta el 2007, aproximadamente, ya, por ahí, 2007, se creía, y se consideraba, como río más largo del mundo, al Nilo, el africano, pues, ya no, el más largo del mundo, es el africano, es el Nilo, hasta que una excursión, ¿no?, una investigación extranjera, ya, no fue peruana, decidieron encontrar el origen más lejano, o sea, el origen más remoto, el más lejano del Amazonas, es decir, desde dónde empiezan estos primeros chorritos de agua, que van a ir hacia el río Amazonas, es ahí, donde, pues, como que se va, ¿no?, retrocediendo, mira, tu Amazonas, en realidad, espera, el amarillo no me va a ayudar acá, déjame cambiar de color, aquí, justo cerca al puerto de Nauta, por la unión del río Marañón y el río Cayali, ahí empieza tu Amazonas, pero, buscando el origen más lejano, no sé, pero desde dónde, desde qué cordillera, vienen estos primeros chorritos de agua, que van hacia el Amazonas, entonces, ven que es en Perú, ¿no?, viene por acá, mira, el Ucayali, dicen ya, sigue, sigue por acá, van a ver el tambo, ¿ves?, por acá el N, el Apurímac, y por aquí Monigote, y llegaron al origen más lejano del Amazonas, ¿dónde?, Arequipa, cordillera de Chila, nevado de Kehuishaymismi, la quebrada de Apacheta, desde ahí, chicos, se empieza a formar, ¿no?, el río Amazonas, entonces, es por estos kilómetros, que dijeron, oye, espérate, entonces, el Amazonas, en realidad, mía, y es ahí, donde el Amazonas, pasa a primer lugar, y, a partir de ahí, el peruano, el Amazonas, es el más largo del mundo, aunque, no el más largo del Perú, profesora, ¿cómo que, ¿cómo que es el más largo del mundo, pero, mira la imagen, mira el mapa, chicos, si tú ves por aquí, y voy a cambiar de color, mira, lo que tenemos de Amazonas, en el Perú, es solo esto, hasta ahí, y ya luego acá lo compartimos con Colombia, ¿ves? es solo eso, nada más, en cambio, mira lo que tenemos de Ucayali, ay, espera, 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 otro color, otro color, no, si no, no se nota la diferencia, ya, vamos a borrar todo por acá, en azul oscuro, ay, sí, acá, disculpa, me estoy todavía peleando acá con la láctea, ok, ¿lo ves? Mira tu Ucayali, ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? Claro, profesora, entonces, si comparamos en Perú, Ucayali, Amazonas, ¿cuál es el río más largo del Perú? El Ucayali, ¿está bien? Entonces, por ahí, para que lo tengas en cuenta, el Amazonas, sí, es el río más largo del mundo, pero la mayor parte del Amazonas, ¿dónde está? En Brasil, nosotros, tenemos, sí, el origen, por eso decimos que es un río peruano, porque si fuera chicos, por recorrido, sería un río brasileño, ¿está bien? El Ucayali, para nosotros, es el más largo. Avanzamos por aquí, a ver, un ratito más en el mapa, déjame borrar todo. Acá, te puedo explicar, cómo los ríos se van a ir juntando, para formar el Amazonas. Mira, viene por aquí, desde la quebrada de Chila, perdón, quebrada de Apacheta, cordillera de Chila, el río Monigote, que es un afluente del río Apurímac, ok, empezamos con el Apurímac, Apurímac, viene por acá el Mantaro, se junta el Mantaro con el Apurímac y forman el N, viene el N, que se encuentra con el Perene, que también viene del nudo de Pasco, N y Perene forman el río Tambo, río Tambo, se encuentra con otro río que viene del nudo de Vilcanota, por acá, el río Urubamba, Tambo Urubamba, forman el Ucayali, y por aquí está el Ucayali, que tiene otros ríos que entran, ¿no? Como el río Aguaitía, por ejemplo, el Pachitea, acá chicos, ahí está el Ucayali, que se va a encontrar con el Marañón, el Marañón viene desde aquí, desde el nudo de Pasco, pero viene por aquí, mira, por aquí, por aquí, incluso junta las aguas del río Guayaga, también, también, viene el Marañón, se encuentra con el Ucayali, y cerca al puerto del Nauta, dan origen al Amazonas, pero yo sé que repasarlo, así, en el mapa, pero eso era un poquito complicado, ¿no cree? Ok, entonces, por eso es que te he preparado este esquema, que es súper sencillo, para que tú lo puedas repasar, todo empieza, mira, ahí, cordillera de Chila, que río Apurímac, se encuentra con el Mantaro, Mantaro Apurímac, forman el río N, el N, se va a encontrar con otro, que es el Perené, N y Perené, el río Tambo, el Tambo avanza, se encuentra con el Urubamba, Tambo Urubamba, el río más largo del Perú, Ucayali, avanza el Ucayali, se encuentra con el segundo más largo, el Marañón, y dan origen a tu río, Amazonas, entonces, así como en inicial, te aprendiste los días de la semana, de lunes a domingo, con canción, y todo lo demás, ahora te aprendes estos ríos, son ocho, Mantaro Apurímac, N, N Perené, Tambo, Tambo Urubamba, Ucayali, Ucayali, Marañón, Amazonas, escríbelo, ya, porque estas confluencias son importantes, entonces, de todas maneras, te van a ayudar, ahora, además, yo te he puesto adicional acá, algunos ríos afluentes, recuerdas que son afluentes, ríos que entran, ¿no? Pero que ya son ríos tributarios, entonces, por ejemplo, está el Putumayo, el Napo, Nanay, por la margen izquierda, y por la margen derecha, el Yabarí, ahora, acá hay un par que me interesa, que luego también lo vamos a ver, pero por ejemplo, ¿no? Aquí está, ese es el Putumayo, que entra en el Amazonas, por la margen izquierda, ¿lo ves? Y por aquí, este es el que divide Perú-Brasil, el Yabarí, ah, profesora, este entra por el lado derecho, listo, esos son los que te he puesto por acá, ahí está, Putumayo, Napo, Nanay, Yabarí, mi imagen al recorrido, hay ríos secundarios que alimentan a estos ríos principales, por ejemplo, chicos, el principal afluente del Marañón es el río Guayaga, que el río Mayo es un afluente del Guayaga, y el Pachitea, que es afluente del Ucayal, pero mira, recomendación, al menos eso lo tienes que manejar bien, ya cuando tú sepas eso, ya puedes ir repasando los afluentes, afluentes secundarios, ¿sí? Listo, vamos a terminar, chicos, con la olla del Titicaca, recuerda, ah, profesora, la vertiente del Titicaca, también le dicen olla endorreica del lago Titicaca, son estos ríos que van a drenar hacia el lago, claro, profesora, en el sector surandino, donde vamos a ver pues que acá la cordillera de los Andes, lo que hace chicos, es como que encerrar, ¿no? Estar, se van a encontrar alrededor de la meseta del Collao, ¿sí? Y ahí vamos a ver, mira, ahí está, ¿ves? Esta es la cadena oriental, o la cordillera de Caravalla, este que vas a ver por aquí pequeño, es el nudo de Vilcanota, ¿sí? Y por aquí la cadena occidental, o cadena volcánica, ¿de ahí chicos? ¿no? El deshielo que viene para este lado, para la meseta del Collao, son los ríos que van a formar a tu lago Titicaca, origen, ya está claro, curso, son pequeños también, curso corto, se le llama, ya no, ni transversales, ni longitudinales, como son, mira, como son radios que se van juntando, ¿no? Hacia el centro, que es el lago Titicaca, por eso se llama una red de drenaje radial centrípeta, como que están yendo hacia el centro, son torrentosos en la cordillera, claro, bajan de la cordillera, son ríos rápidos, no son navegables, ojo, que ya me ha pasado, y me dicen, profesora, ¿cómo que no es navegable? Si yo he visto que en el lago Titicaca navegan, ¿no? Incluso, hasta ahí, pues navega la marina boliviana, ¿cómo así que? Espera, no estoy hablando del lago, estoy hablando de los ríos, y estos ríos pequeños, chicos, que van hacia el lago Titicaca, no son navegables, no forman meandros, y ingresan en un solo canal al lago, por eso decimos que desembocan en Estuario. Algo más, zona andina, ¿llueve todo el año? No, profesora, solo llueve en verano, por eso, otra vez, caudal irregular, aumento en verano por las lluvias, disminuye en los siguientes meses, ¿no? De abril a noviembre, porque ya no tenemos estas lluvias en la zona andina. Cuenca endorreica, porque el agua no sale del continente, se queda dentro, en lagos, entonces hablamos de una cuenca endorreica. Listo. Chicos, acá te he puesto los principales ríos, ahí están los principales afluentes, ¿qué quiere decir afluentes? Que entran, ¿no? Que son ríos tributarios. Por ejemplo, mira, el Ramis, que es el que vamos a tener por aquí, este de aquí, ¿ya? Que es el más largo, se forma por la unión, mira, del río Ayavírico, o al río Azángaro, ya, eso no, lo que está en negrita, eso es lo que debes recordar, que es el más largo, el más caudaloso, ¿no? Y lamentablemente, chicos, también el más contaminado. Desde el inicio del río, se empieza a contaminar por minería. Luego, hay gobiernos locales, chicos, distritos, ¿ya? Donde la municipalidad arroja los desperdicios del pueblo al río. Como si ese río, pues no, fuera a parar no sé dónde. Oye, ese río termina entrando al agua Titicaca, y sin embargo, el mismo gobierno local es el que permite que todos estos desechos, bueno, ya no hay dónde ponernos, tíralos al río, listo, todo el río se los lleva. Incluso es usado como lavadero de autos. Bueno, ¿para qué te cuento? Es el más caudaloso, el más largo, y también el más contaminado. Ahora, el Coata es otro río, es este que va a entrar por aquí, es este de aquí, es el más importante, porque pasa por más pueblos. Entonces, como pasa por más centros poblados, es el de mayor importancia, ¿sí? Y la AVE es el más austral, el que tenemos por aquí, en territorio peruano, es el más austral. El más boreal, es el que tenemos por aquí, el Huancané, el Suches, que tiene una parte de frontera Perú-Bolivia, ya de ahí se va para Bolivia, ¿no? Es el más oriental. Listo. Y, profesora, ok, todos los ríos, estos que hemos visto, entran al Titicaca. Y entonces, ¿por qué el lago Titicaca no se inunda, no se desborda, si tienen tantos ríos entrando al lago? Lo que sucede, es que hay un río que sale, que saca las aguas del Titicaca, un efluente. ¿Quién es? El desaguadero. Entonces, déjame un riquito cambiar acá, para poder explicarte, o sea, cambiar de color a morado, ya. Listo. Acá está el desaguadero. El desaguadero, chicos, lo que hace es sacar las aguas del lago Titicaca, y llevárselas hacia el lago Popo, en Bolivia. Claro. Entonces, sí, los nombres son un tanto, ¿no? Hay sugerentes, porque sale del Titicaca, por el desaguadero, al Popo. ¿Qué te puedo decir? Por eso, chicos, incluso decimos que el desaguadero, el río desaguadero, es un efluente, y afluente a la vez. Claro. Profesora, efluente, porque sale del Titicaca. Mira, acá lo vamos a ver. Sale, claro, es un efluente. Pero, a su vez, también afluente, porque entra a otro lago, al Popo de Bolivia. Claro, por eso es un efluente, y afluente a la vez. Listo. Para terminar, chicos, porque ya me quedo poquito para las preguntas. Ay, bueno, ese es tu lago Titicaca, un lago hermoso. Hermoso, pero no visto desde la ciudad de Puno, porque en la misma ciudad, contaminado, esa parte del lago que está pegado a la ciudad de Puno, huele terrible. Así que, si quieres conocer el lago Titicaca, tienes que irte a otros centros poblados, que están también ahí, en la orilla del lago, porque ahí, desde el mismo, en la misma ciudad de Puno, no te lo recomiendo. Ok, chicos, esto ya es río más importante del Perú, es ya viendo el total, todas las vertientes. Te voy a dejar los ríos más largos, como para corroborar que no es el Amazonas. En primer lugar, el Ucayal y el Marañón. Luego, por aquí, hay dos ríos importantes, chicos, que hay que recordarlo, profesora, porque están en tercer y cuarto lugar. No, porque son ríos fronterizos. Déjame cambiar esto por aquí. Mira, a ver, este que tenemos por acá, que es frontera Perú-Colombia, ¿lo ves? Ese es el Putumayo, y es el río fronterizo, el río que sirve como frontera más largo del Perú. Claro, ¿frontera entre quién, chicos? Perú-Colombia, Putumayo. Y tenemos otro río, que es el cuarto río más largo del Perú, que es este que tenemos que compartimos con Brasil, por aquí lo ves, el Yabarí. Entonces, si nos preguntan a nosotros, ¿ríos fronterizos más largos del Perú? Primer lugar, Putumayo, que es frontera Perú-Colombia, y en segundo lugar, el Yabarí, que es frontera Perú-Brasil. ¿Sí? Listo. Ahora, si nos preguntan por el más caudaloso, eso sí, chicos, sin miedo al éxito, el que lleva más agua, profesora, el que junta todos los ríos, ¿quién es? El Amazonas. Eso sí, chicos, no está en discusión. El Amazonas es el que lleva mayor volumen de agua, por eso decimos el más caudaloso. El que forma más pongos, ¿te acuerdas? Eso lo vimos en relieve, el que desgasta más es el Marañón, que también es el que pasa por más departamentos. Sin embargo, el de mayor producción eléctrica es el Mantaro, porque ahí tenemos pues nuestra central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo, que es la principal actualmente, Mantaro. Y acá, chicos, te dejo los cuatro ríos, no extremos, vamos a decirlo así. El más boreal, el que está más al norte, creo que lo entiendes, profesora, claro, aquí en Loreto, el Putumayo. El más austral, chicos, el Kaplina, el que vimos en Tacna. El más occidental, en Chira, ese que está en Piura. Y el más oriental, chicos, está en Madre de Dios, el río Gea. Listo. Con esto termino ya la parte teórica, que si yo sé si va extensa, chicos, pero es todo mar peruano y ríos. Así que, vamos acá por las preguntas. Sí, a ver, necesito tus claves, chicos, ya para repasar y ver si por ahí queda alguna duda. Ahí también ya puedes ir escribiendo. Sí, vamos por la número uno. A ver, me dice, señale la alternativa que contenga uno de los factores que determina la enorme riqueza del mar peruano. ¿Cuál sería? Voy a cambiar, ya me aburrí el morado. Espera. Claro, ¿no? Profesora, si hablamos de por qué el peruano es uno de los más ricos del mundo, hay que entenderlo. La amplitud del fondo, no, profesora, no nos interesa el fondo, en realidad nos interesa el zócalo, el fondo y a la parte profunda, ahí ni pescamos, ¿cierto? Claro, la abundancia de oxígeno y nutrientes, chicos. Ah, eso, mira, esta pregunta me sirve para recordártelo. El fenómeno de afloramiento también me ayuda a la redistribución del oxígeno, que también es importante para la riqueza amarilla. Listo. Número dos. Frente a cuál de los siguientes departamentos, las aguas superficiales de nuestro mar presentarán la menor anomalía térmica. Chicos, una anomalía, ¿sabes qué? Es algo que, profesora, algo que no es normal. ¿Qué me están preguntando aquí? ¿En cuál de ellos habría una menor anomalía? Es decir, chicos, ¿qué es lo que debería ser normal para nuestro mar? Que tenga aguas cálidas, ¿cierto? Pero sabemos que no es así. Esa es una anomalía térmica, se vuelve frío. Ok, pero ¿en cuál de los departamentos tendríamos una menor anomalía térmica? Te lo voy a poner al revés. ¿En cuál de los departamentos tendría que ser como que el más normal de lo que deberíamos tener? Claro. ¿No? ¿Nada? Te ayudo. Chicos, piura. Profesora, ¿qué? Espérate. Lo normal es que nuestro mar tenga aguas cálidas. El hecho de que sea frío es una anomalía térmica, algo que no es normal, que se da por la corriente peruana y por el afloramiento. Entonces, ¿dónde tenemos una menor anomalía? Claro, si me pidieran una mayor anomalía, eso sería, pues, en Moquegua, como me estaban diciendo, profesora, ¿dónde es más frío? ¿Pero dónde vamos a decir qué es lo que deberíamos tener lo más normal? Es decir, aguas cálidas, en Piura. ¿Sí? Yo sé que tienes la idea clara, solo que aquí la pregunta de repente te pedía un poquito más de análisis, nada más. ¿Sí? Listo. A ver, número tres. Chicos, el mar peruano dice baña aproximadamente 94 kilómetros cuadrados de superficie insular. Bueno, estas son islas. Según nuestra clasificación, ¿de qué tipo es nuestro mar? ¿Te acuerdas? ¿Nada? Claro, ya está. Epicontinental. Perfecto, chicos, ya saben, rodea el continente, ahí sobre el zócalo, ¿sí? Listo. En nuestro mar, chicos, la convergencia de corrientes marinas determina principalmente, o sea, qué nos ayuda, ¿no? O cuál es esta característica que vamos a tener por la convergencia de estas corrientes marinas. Claro, ya está, profesora. A ver, la elevada clorinidad, no, no tiene que ver ahí eso. La interrupción de la fosa peruana chilena tampoco interrumpe la fosa. Gran oleaje en la costa sur, ey, las corrientes marinas convergen frente a Piura, eso es costa norte. Claro, estamos hablando de la variedad ictiológica. Profesora, es que yo no sé qué es ictiológico. Acuérdate, ictiología, chicos, ciencia que estudia peces. Entonces, variedad ictiológica se refiere a la variedad en especies, en este caso, los peces que vamos a tener. Listo, terminamos con estas dos para mar peruano. A ver, la número cinco. ¿Qué te dice? Ya lo resumo, ya para poder avanzar, mira. Espero, déjame mover los controles aquí. Dice, los afloramientos son fenómenos oceanográficos que consisten en el movimiento vertical de las masas de agua de niveles profundos hacia la superficie. Ok, profesor, ese es el afloramiento. Que además se le llama surgencia, pues como que surge el agua, ¿cierto? Ahora, me dice, las aguas superficiales generan un movimiento de divergencia horizontal. Me piden la alternativa correcta con respecto al fenómeno de afloramiento. A ver, ¿cuál sería ahí? ABC o D, tú dirás. Ok, te ayudo, ¿sí? Mira, ¿ocurre solo en el sector central? No, porque es en el centro y en el sur, así que descartado. ¿Ocasiona cambios de temperatura en las aguas profundas? No, chicos, en realidad el cambio de temperatura notable que vamos a tener es en la superficie, ahí donde enfría. No, profundas no, profesor, es superficiales. Impulsados por los vientos contralicios, no pequeño, porque los contralicios no pasan sobre el Perú. Sobre el Perú, recuerda, pasan los vientos alicios, ¿ya? No contralicios. Lleva fosfatos y nitratos, claro, ¿te acuerdas? Chicos, va a llevar nutrientes desde las partes profundas hacia aguas superficiales. Esa es nuestra clave. ¿Qué no viste en la letra D? Ah, profesora no vi la D. Ya, no te pases, ¿ah? Seis, chicos. Juntos ya, porque el tiempo se nos está yendo. La corriente peruana determina el clima de la... A ver, ah, me está preguntando, costa centro-sur y luego costa norte. ¿Cómo sería? Ay, espérate, acá salió mal. Ya. Chicos, centro-sur sería, profesora, subtropical, claro, y costa norte, semitropical. Tranquilo, que las características del clima lo vamos a ver en el tema de climatología peruana, ¿ya? Por ahora vamos teniendo en cuenta que las corrientes marinas influyen en el clima tanto de la costa norte como la costa centro y sur. Siete, chicos, a ver, me voy a pasar un minutito, ¿ya? Respecto a los ríos de la vertiente del Pacífico, vertiente del Pacífico, me piden el enunciado incorrecto. A ver, ¿son ríos de corta longitud? Sí, profesora, los de la costa son cortitos. ¿Ríos torrentosos porque descienden estrepitosamente debido a la fuerte pendiente? Claro, son ríos torrentosos, nos permite tener hidroeléctricas. Chicos, son ríos de régimen regular, es decir, con muy pequeñas variaciones. ¿Sí? ¿Los de la vertiente del Pacífico tienen régimen regular? No, pues, no, profesora, porque estos ríos varían el caudal, ¿cierto? A lo largo del año. Entonces, no son ríos regulares, todo lo contrario. Ocho, unimos rapidito, ¿ya? A ver, ¿qué tal te va a ti? Yo voy completando por acá. Creo que el de Lima lo deberías... Sí, pequeño, un ratito, ¿ya? A ver, por acá, mira, te ayudo, ¿ya? Profesora Chira, el río más occidental está en Piura. Ok. Casma está en Ancash, el río Supe, aunque no lo creas, está en Lima, el Sarunilla, profesora, esa es frontera con Ecuador en Tumbes, y el Opumba, el Dagli. ¿Sí? Respuesta, Dino. Termino nueve y diez, ya chicos, que acá el pequeñín también ya me está atacando, como que ya sabe la hora y viene. Río de la vertiente del Pacífico, en cuya cuenca encontramos mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. Chicos, ¿dónde necesitamos más electricidad? Lima Metropolitana, tenemos más concentrada la población. En Lima, ¿cierto? ¿Cuál es el río que tiene más hidroeléctricas? El Rimac. Listo. Diez, con esa terminamos. Las otras diez chicos, practicas en casa, yo te voy a mandar las claves igual. Las obras de irrigación de Chavimochic y Chinecas, ¿te acuerdas? Tanto para la libertad como para Ancash, van a utilizar las aguas del río. Claro, pero perfecto. Ya está. Un ratito, mi amor. Las aguas del río Santa. Ok, chicos, listo. Con eso, entonces, yo te voy a mandar las claves igual de las siguientes preguntas para que tú puedas repasar, practicar en casa. ¿Ya? Listo. Con eso estamos terminando, chicos. Mil disculpas acá, ya no puedo prender la cámara porque el pequeñín está queriendo botar todo, pero ya nos reencontramos la próxima semana, ¿sí? Cuídense, chicos, que tengan una bonita semana, hasta nuestra próxima clase. Gracias. Gracias por ver el video.